Bienvenido al canal de Bolsilibros Antiguos. Estamos emocionados de que estés aquí para sumergirte en las fascinantes historias que estos libros tienen para ofrecer. Antes de comenzar, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y darle un like al video. De esta manera, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Ahora prepárate para viajar en el tiempo con nosotros y disfrutar de la magia de los bolsilibros. Suscríbete, activa la campana y dale like para formar parte de esta comunidad de amantes de las historias fascinantes. Comencemos. Dispararon antes. Autor, Marcial Lafuente Estefania. Capítulo primero. ¿Quién era el muerto? Uno de la caravana. Ah, por eso hay tanta gente. Son los compañeros. Y esa joven que llora. La hija o la esposa. La hija. Es bonita esa muchacha. Ya lo creo. La comitiva seguía por la calle del temple. Los curiosos se asomaban a las puertas de las tiendas. Era extraño no ver una sola taberna, bar ni selun. Había, en cambio, varios círculos, donde se jugaba. Y en ellos, de una forma clandestina, se bebía sin que se enteraran los jefes de la secta que prohibía la bebida. Así como el tabaco. En el cementerio se procedió al enterramiento de Silver, uno de los caravaneros. Que tenía dos hermosos carretones con cuatro bueyes fuertes y resistentes. Electa Silver, la hija del muerto, contemplaba a los asistentes sin que se diera perfecta cuenta de la realidad. Señorita electa, dijo Larsen, uno de sus criados. Ha terminado. Debemos regresar al pueblo. De una manera mecánica, obedeció, marchando con paso firme. Sus ojos estaban mirando a la lejanía, pero no había en ellos una sola lágrima. Había demostrado ser una mujer entera. La verdad era que su padre, enfermo desde hacía varias semanas, había formado la seguridad de su muerte. Por lo tanto, al llegar el fatal momento, estaba hecha esta desgracia. Todo ello, aparte de su temple, ya demostrado en las muchas semanas de un lento caminar. Tenía ahora ante ella una incertidumbre. No sabía qué hacer. Su padre quería seguir hasta los campos de oro de Montana, y el propósito que le llevaba era el de establecerse en las cuencas mineras como almacenista. Para ello, llevaba dos enormes carretones cargados de lo que consideraba que podría multiplicar su importe. Y, además de esto, llevaba más de 20.000 dólares en monedas de oro. Otro deseo del padre era hacer una línea de transportes entre la cuenca y algunos nudos de comunicaciones, aparte de crear un banco que tuviera garantías para los mineros. La muerte de su padre echaba por tierra estos proyectos, pero ella había estado pensando toda la noche sin que llegara a una solución ni después de ser enterrado su padre. Iba abstraída en estos pensamientos. Tenía dinero para vivir lo que le restara de vida, pero también podía hacer lo que había arrancado a su padre de tantas millas de distancia. Los dos criados estaban encariñados con la idea de llegar a la cuenca, y posiblemente, una vez allí, marcharan de su lado para probar fortuna como tantos otros. El hecho de hacer el viaje como criados suponía el no tener que gastar nada en comer y acumular, en cambio, la paga de varios meses, que era lo que iban a tardar en llegar a Banak. Para ella, el viaje había quedado truncado en la ciudad del Lago Salado, imperio y emporio de los mormones. La muchacha, una vez junto a sus carretones, metióse en el ocupado por ella y, dejándose caer en las mantas que le servían de lecho, lloró convulsivamente al comprender la terrible soledad en que había quedado. Las últimas semanas, aunque su padre estaba grave, era un consuelo poder hablar con él. Los caravaneros tenían citada una asamblea para elegir quién había de ser el jefe de la caravana, ya que Silver salió del este con esta jefatura. Electa se decía que nada le interesaba, fuera uno u otro el elegido, ya que no sabía si iba a seguir con ellos o volvería sobre sus pasos para reunirse con los parientes que había dejado tan atrás. Larsen y Jefferson, los dos criados, estaban junto al otro carretón haciendo cábalas sobre la decisión final de su ama. Varias mujeres se acercaron para consolar a la muchacha y le ofrecieron su compañía durante el viaje. Agradeció la joven esta oferta y dijo que seguiría en sus carretones. Cuando quedó sola, se acercó Larsen para decir. Creo que ha llegado el momento en que tome una decisión sobre lo que va en esa caja de madera. Nadie que no sea nosotros conoce su contenido, pero si por casualidad llegara a conocimiento de otros, podría suponer un grave contratiempo. Electa le miró entre sonriente y sorprendida. ¿Quién te ha dicho lo que hay en esa caja? Preguntó. Su padre, cuando tuvo seguridad de que iba a morir. Nos lo dijo a los dos y nos pidió que le ayudáramos una vez muerto él. Hemos hablado Jeff y yo y creemos que debiera depositar ese dinero en el banco que Fargo y Wells han montado aquí hace unos meses, según hemos sabido. Creo que es una buena idea. Mañana llevaremos ese dinero al banco. Esta noche, sin que se den cuenta, podemos meter las monedas en unos sacos. La muchacha estuvo de acuerdo. Para dejarles trabajar con libertad y confiando ciegamente en ellos, se trasladó al otro carretón, en el que fue visitada por los caravaneros que se condolían de su desgracia. Echaba de menos al silencioso noble Dil, un jinete que se unió a la caravana varias semanas antes. Era el único que no se había acercado a ella para decir algo. Se trataba de un muchacho que no solía hablar mucho. Durante días y días, permaneció en silencio. Si acaso, decía sí o no, si le preguntaban por algo. Todos los jóvenes de la caravana, y hasta los que ya no cumplirían los treinta, habían piropeado a Echta menos él. Cuando se detenían formando campamentos, se acercaba a su montura y después de acariciar al animal se alejaba con el de la brida, para hacerle galopar lejos de sus compañeros de viaje. Ayudaba a llevar el carretón de algunas mujeres que iban solas con sus vehículos, en busca de familiares unas y de fortuna las más decididas. Pero todas estas mujeres eran ya de cierta edad. Sabía Echta que las otras muchachas jóvenes estaban más o menos enamoradas del silencioso viajero. Pero Noble no hacía caso a nadie y eso que algunas eran provocadoras en extremo. Un día, cerca de Fuerte Brille, hicieron unas carreras en las que tomó parte, dejando su caballo con más de cinco largos de distancia a la entrada en la meta a los dos pura sangre que iban en la caravana y con los que sus dueños pensaban ganar muchos dólares por Montana o California, ya que no sabían con exactitud qué dirección tomar una vez en la ciudad del lago Salado. Fue una sorpresa para todos que ese caballo ganara a los que parecían imbatibles. Y desde entonces, el cuidado de ese caballo era más estrecho. La vigilancia, constante. Fue el hecho que terminó de popularizar a Noble. El caballo era contemplado con envidia. No faltaban, como en toda agrupación humana, los que esperaban la oportunidad de poder huir con ese caballo. Recordaba Echta que su padre, entonces sano aún, hablaba de estos individuos. Eran cuatro los señalados por el muerto como personas de poco fiar. De ellos, dos habían muerto. Fue un accidente que causó enorme sensación en la caravana. Una noche, mientras Noble dormía alejado del campamento, estos dos personajes se arrastraron en silencio para llevarse el caballo. Debieron de decidirlo entre ellos esa misma noche. Fueron despertados todos por un relincho espantoso seguido de gritos dolorosos de hombres. Al acudir al lugar de estos ruidos, encontraron los cuerpos de estos individuos completamente destrozados y el caballo pateando aún sobre sí, cuerpos sin vida. Noble dijo algo sobre el peligro que suponía acercarse a ese animal, sobre todo de noche. Añadió que era el vigilante mientras él dormía. Y no se pudo saber si era el caballo lo que buscaban, y que fue lo que la mayoría admitió, o era en la víctima elegida, pues uno de los muertos tenía un cuchillo en la mano. Se inclinaban muchos a pensar que este cuchillo era para cortar la, amanea, que sujetaba las patas del animal. Otros, los menos, decían que era noble lo que ellos querían eliminar para así quedarse con el caballo. Y desde entonces, a nadie se le ocurrió intentar apropiarse de un animal de esas condiciones. Después de dormir varias horas, se levantó electa cuando el sol estaba muy alto. Jeff y Larsen tenían preparado el dinero en dos sacos. La muchacha se vistió con ropas de ciudad, y emprendió el camino ante los dos criados. Cuando los de la banca de Fargo y Wells la vieron entrar, salieron sonrientes a su encuentro. ¿Es usted la que ayer perdió a su padre, verdad? Dijo uno. Así es. Añadió que quería depositar dinero. Después de la sorpresa de este deseo, poco corriente en quienes iban en caravana en busca de suerte, respondieron que podía depositar lo que quisiera. La sorpresa se transformó en asombro, al contar las monedas de depositadas como si se tratara de un cargamento de patatas. 22.370 era la cantidad exacta. Quiero que me den un recibo, a mi nombre, sobre esta cantidad. Y supongo que en cualquier sucursal de ustedes podré sacar el dinero que necesite, mediante la presentación del certificado de entrega aquí. ¿No? Desde luego, afirmó el encargado de la banca. Y enumeró las sucursales que había en el camino hacia el norte. No he decidido si seguiré o regresaré al este. No quería llevar ese dinero en los carretones con el peligro de perderlo o de que me mataran por ello. ¿Quiere que el certificado sea a su nombre? Sí. Bien. Pase, tendrá que firmar usted en él y nosotros lo haremos debajo, para comprobar que es en efecto su firma. Le harán repetir esta firma tantas veces como trate de sacar dinero. Para los de la banca, esto era sorprendente también, ya que lo corriente era que los certificados se hicieran al portador. Electa, que al entrar en ese local era una simple y sencilla componente de la caravana. Al salir había se convertido en un personaje de leyenda, pues tenía una verdadera fortuna y, sin embargo, viajaba entre incomodidades. Nadie sabía que en los carretones iba otra fortuna en las mercancías más variadas. Al salir del establecimiento bancario, vio a un hombre joven que sonreía con cierto aire de superioridad. Vestía con elegancia recargada y llevaba en la cabeza un lustroso y alto sombrero. Se lo quitó para saludarla y cuando ella desaparecía por una esquina de la calle, pisando sobre las aceras de madera a unos pies del suelo fangoso a causa del paso de un arroyo por la misma, seguía el hombre bien vestido con el sombrero en la mano mirando hacia ella. ¿Sabe quién es ese hombre? Preguntó Larsen. No. Es un pistolero y jugador. Todos le respetan en la ciudad. Lleva el revólver atado a la pierna. Dicen que es para facilitar que salga con rapidez. Ha matado, hace unos días, a un bravucón que tenía a la ciudad en un puño, menos a los del Consejo de los Doce, que preside el hermano Brigamion. ¿Vive aquí ese personaje? Es el amo de la ciudad y del territorio, dijo Larsen. No hay quien se atreva a hablar de él. Es como un dios. Esta mañana me han enseñado la casa en que viven sus 50 mujeres. ¿Pero es verdad eso? Exclamó la muchacha, deteniéndose en su marcha. Completamente cierto. Y eso que ya pasa de los 60. Están construyendo una escuela solo para los hijos de él. Hablan de cerca de 200. ¿Qué atrocidad? Y la muchacha se santiguó asustada. ¿Es lo corriente entre los mormones? Añadió Larsen. ¿Son todos así? La mayoría tienen varias mujeres. No me extraña que les hayan expulsado de otros lugares. Llegaron a donde estaban los carretones. Creo debiera hospedarse en algún hotel de aquí, dijo Jeff. También lo entendía así la muchacha. Y horas más tarde, tenía una habitación en el Wilber, que era el hotel mejor de la ciudad, aunque no pasara de la categoría de una posada de Arizona o Nuevo México. Fue una sorpresa para ella, encontrarse en el hall del hotel, una vez lavada. Al jugador y pistolero de que hablara Larsen. Perdone, señorita, dijo él, saludando con cortesía, pero quiero expresar mi satisfacción porque seamos en este hotel vecinos de habitación. La mía es la inmediata a la suya. Y puede estar segura que me tiene a su disposición. Puedo añadir que en esta población puedo serle de utilidad. Aunque ha cometido una gran torpeza que de haberme conocido antes habría evitado. Electa le miraba sorprendida. Me refiero al depósito que ha hecho en la banca. Se lo repito, una torpeza. ¿Por qué? Es mejor que llevarlo en un carretón. Puede que esté más seguro, pero no ha debido hacerlo, insistió Stephen Yeckers. No dijo nada más la muchacha y salió para saber qué había pasado en la asamblea de los caravaneros. Jeff fue el encargado de dar cuenta de ello. Ha sido elegido Tom Melbridge, frente a Elias Miller, que estuvo apoyado por otros, explicó Jeff. Electa recordaba lo que su difunto padre hablaba de Tom. Era uno de los hombres que menos le agradó durante el viaje. En cambio, ella no tenía nada en contra de nadie y precisamente la mujer de Tom fue una de las que más trataron de consolarla. Llevaba unos minutos hablando con otras mujeres de la caravana, cuando se presentó Tom para comunicarle que había sido nombrado jefe. Le felicitó la muchacha y le dijo que aún no había decidido lo que iba a hacer. Cuando lo decidas, me das cuenta de ello, dijo Tom al alejarse, orgulloso. Electa pensaba en las palabras de Stephen. Capítulo 2 Dos días más tarde, la muchacha empezaba a comprender esas palabras. Estaba en el comedor del hotel cuando se presentaron dos hombres ante ella. Uno era conocido porque se trataba del encargado de la banca. Miss Silver, dijo éste, le presento al alguacil connor. Hemos de hablar con usted. La muchacha les miraba un poco asombrada. Pueden hacerlo, respondió. Se trata de su depósito. ¿Qué sucede con ello? Es dinero mío. Pero es que el alguacil dice, por mandato del juez, que ese dinero era de su padre, o de quien viajaba como tal en la caravana, y es natural que antes demuestre usted que es la heredera legítima. Por eso, ruego que se haga cargo del dinero nuevamente y me devuelva el resguardo. Electa miró a los dos. El dinero era mío y he sido yo la que lo entregué. No pienso, por lo tanto, retirarlo. Y ahora que lo sabe todo el mundo, menos. No podemos hacemos cargo de él. Debió pensarlo antes, amigo mío, respondió ella. M. Si no retira ese dinero, tendremos que detenerla, dijo el alguacil. No se puede hacer lo que ha hecho. Su padre ha muerto en esta ciudad y hay que pagar el impuesto que tenemos fijado a la herencia. Lo que ha hecho es una estafa a nuestro estado. Le repito que ese dinero era mío. Necesitamos el testamento de su padre, y después, que demuestre que es usted su heredera en realidad. Tendremos que intervenir ese dinero hasta que todo esto se aclare. No es corriente que quien va en busca de fortuna lleve esa cantidad en monedas de oro. Habremos de hacer averiguaciones por si hubiera sido asaltado algún banco, diligencia o tren y que se hayan llevado esta cifra en monedas de oro, agregó el alguacil. No se moleste y no pierda el tiempo, dijo electa. Ese dinero es mío y retiraré de las sucursales lo que necesite. ¿Dónde tiene el resguardo? Debe entregarlo y se lleva el oro que nosotros reclamaremos después hasta que se aclaren las cosas. Lo siento, amigos, pero ese resguardo ha salido ya para sacramento. Allí lo recogeré. Los dos se miraron sorprendidos. No ha salido una sola carta suya, afirmó el alguacil. He visto el correo. Pues sin duda no ha mirado como es debido. Lo puse el mismo día que deposité el dinero. Debió salir la carta en la diligencia de esa tarde. Ninguno de los dos podía ocultar su disgusto. Reclamaremos a usted de todos modos el impuesto a la herencia. No he heredado nada. El dinero era mío y no de mi padre. Por eso hago de él lo que quiero. Y ahora, si nada más tiene que decirme, deseo seguir comiendo. El elegante Stephen se acercó a la mesa para preguntar. ¿Pasa algo, Miss Silver? Le dio cuenta de lo que ocurría. No entiendo de leyes, pero si es que tienen en esa ciudad un impuesto. Es que no soy heredera de nada. Dispongo de lo que era mío. Buscaré un abogado y él se encargará de defenderme. No sea niña, dijo Stephen. No le harán caso los abogados de esta ciudad. No pueden enfrentarse al Estado. ¿Recuerda lo que dije? La muchacha miró con odio a los tres. No debe culparme a mí de hacer ese depósito burlando las leyes de este país. Ellos tienen que defender lo que es suyo. Lo que no comprendo es que admitieran esa cantidad sin hacer averiguaciones antes, dijo Stephen. ¿Quiere dejarme comer? Dijo electa. Ya he dicho que tengo el recibo en sacramento. Lo recogeré al llegar. Lo siento por usted si es verdad, dijo el alguacil. Y los tres se retiraron, pero al salir el alguacil y el de la banca, Stephen se acercó nuevamente para decirla. He tenido que hablar así porque no quiero enfrentarme abiertamente con ellos. Es peligroso. Pero ha hecho bien en decirles lo del envío del recibo a sacramento. No creo que ese sea alguacil del juez. ¿Lo tienen los carretones? Los han estado registrando y temo que vayan a hacer lo mismo. Electa se puso en pie y salió corriendo del hotel. Stephen sonreía. Cuando la muchacha llegó a los carretones, no había nadie. Y por los criados que vigilaban supo que nadie había estado allí. Regresó más tranquila, pero sin comprender la razón de que Stephen hubiera mentido. Un terror intenso se apoderó de ella. Acababa de comprender que su actitud había hecho creer a Stephen que tenía el recibo en alguno de los carretones, cuando la verdad era que lo llevaba en el pecho. Tuvo miedo por su vida. Se encontró con Tom, que dijo. Me alegra verte. Iba a buscarte. Es que salimos ya. ¿Has decidido seguir? Sí. Bueno. Realmente, aún no lo decidí. Me alegra que así sea. Tienes dos carretones, y como lo más probable es que te vuelvas al este, podías venderme uno. Ya sabes que el mío es pequeño y viejos los animales. Podíamos pagar lo que es justo. No vendo, dijo ella. Como quieras, pero me parece que sería mejor para ti. No se preocupe. Ya sabe que no necesito dinero para seguir el viaje. Tom marchó sonriendo. Y la muchacha siguió hasta el hotel. A la puerta del mismo estaba Stephen liando un cigarrillo y mirándola con una sonrisa burlona. ¿Ha llegado ya el recibo? Preguntó. Le he dicho que lo envíe a Sacramento. Stephen, en silencio, miró riendo al pecho de ella. Y electa, de una manera instintiva, llevó la mano a la parte en que tenía el resguardo, y lo oprimió contra su cuerpo en un gesto de defensa. No tema. No pienso quitárselo, dijo Stephen. En vez de entrar, electa se alejó del hotel. Estaba terriblemente asustada. Volvió a los carretones y dijo a Jeff. Esta noche marchamos. ¿Solos? Tendremos que hacerlo si no marchan los otros. ¿No sabe lo que pasa? Dijo Jeff. ¿A qué te refieres? Preguntó, intrigada. No quieren que vaya en la caravana. Lo estaba comentando Tom hace poco. No es posible. ¿Por qué? No quieren tener jaleos con los mormones y estos parecen interesados en que no se marche con ellos. ¿Estás seguro de que Tom habló en ese sentido? Añadió electa. Completamente seguro. Voy a hablar con él. Y la muchacha buscó a Tom, que no estaba en el carretón. Vio que la mujer se escondió antes de llegar ella y le dijeron que no sabían dónde estaba ninguno de los dos. Se contuvo para no insultar a los embusteros que mentían así. Y cuando encontró a Tom, le dijo. ¿Quiere decirme qué es lo que pasa? ¿A qué te refieres? A mí. ¿Es verdad que no quieren marche en la caravana? Por eso quería me vendieras uno de los carromatos. ¿Quién lo acordó? La mayoría, y me debo a ellos. Así que no dejaré. Vengas con nosotros. ¿Qué les han dicho los mormones para tener tanto miedo? Repito que ha sido un acuerdo de la mayoría. La mujer de otro caravanero dijo que habían estado el de la banca y un alguacil hablando con Tom y varios de los hombres de la caravana. ¿Cobardes? Exclamó la muchacha al marchar. Me iré sola. No necesito a nadie. ¿Has pensado en los pies negros, los Sioux y otros indios? Parece que están disgustados porque cruzamos sus campos de caza. Pero Electa no tenía el ánimo para responder. De hacerlo, sería de una forma poco cortés. Larsen estaba con Jeff. ¿Qué ha dicho Tom? Preguntó el primero. Es verdad que no quieren que vayamos con ellos. Así que esta noche preparáis los carretones y mientras duermen en la ciudad saldremos de este nido de cobardes. Los dos estuvieron de acuerdo con ella y la muchacha marchó al hotel. Poco más tarde llegaba Larsen para dar cuenta que no aparecía el ganado. La muchacha le miraba irritada. Lo han robado. No hay duda. No quieren que salgas de esta ciudad. Por eso lo han hecho. Es que son ladrones. Lo tienen todo. Y luego quieren hacer adeptos. Y envían misioneros por todas partes. Que vengan aquí y se convencerán lo que son estos santos del último día. ¿Por qué no marchas en la diligencia? Nosotros lo haremos como sea. Puede que al ver que has marchado aparezca el ganado, dijo Larsen. Electa sonreía de una manera tan especial que Larsen se preocupó. Voy a convencerte de que no habrá plaza para mí. Ven conmigo. Llegaron a la posta y dijo. Un billete para la primera diligencia con destino a Sacramento. Muy bien. ¿Su nombre? Electa Silver. El rostro del encargado de. La posta cambió en A B, absoluto. Lo siento, Miss Silver. No hay una sola vacante, dijo. No quiso hablar más. Se retiró, furiosa. ¿Te convences? Dirigiéndose a Larsen. Miserables. Exclamó éste. Les han asustado. Quieren acorralarme en esta maldita ciudad. Cuando Jeff conoció lo que pasaba, decidió. Hay una solución. Voy a pedir una plaza para mí, y luego diré que se la he vendido a usted. Pero Jeff fracasó. Al dar su nombre, pasó lo mismo que con ella. Electa empezó a tener miedo. Esa noche, se le acercó Stephen sin dejar de sonreír. Ya sé que ha intentado marchar y no tiene animales y que en la posta han dicho que no hay plaza. Yo sé un medio por el que no podrán evitar que marche. ¿Cuál? Preguntó ella, ansiosa. Casarse conmigo. A la mujer de Stephen no le impedirán que marche. Electa le miraba llena de odio. No le amo. Y no le amaría nunca. He aprendido a odiar a los pistoleros y a los jugadores. Eso no importa. Lo digo para que pueda salir. Y deme a mí ese resguardo. Estará más seguro. Le he dicho que no lo tengo. Pues perderá el oro, y algo peor. Puede que sea elegida para esposa de uno de los hombres de esta secta. Yo soy gentil. No tema. Solo puedo casarme una sola vez. Puede estar tranquilo. Esa vez no será conmigo. ¿Está segura? Y su tono fue burlón. La muchacha le hubiese abofeteado, pero entendía que lo mejor que podía hacer era no concederle importancia. Aunque en verdad le molestaba la sonrisa de superioridad que el jugador tenía. Ello indicaba que sabía estaba acorralada y hasta era posible que tuviera parte en ese acoso que le estaban haciendo. Mientras tenga ese recibo y no lo devuelva, no le dejarán vivir en esta ciudad, añadió Steffen. Pues lo siento, pero aunque quisiera, que no es mi deseo. No podría complacer a los que se quieren quedar con mi dinero. Hay que admitir que las autoridades de aquí no tienen por qué saber que ese oro era de usted. Lo lógico es que fuera de su padre. Pero hasta esto hay que procurar demostrarlo. Es que van a poner en duda también que era mi padre. Se ha comentado que no lloró en el cementerio como si no lo fuera, dijo el jugador. Pues lo era, dijo ella, entristecida. No soy el que lo pone en duda, sino las autoridades, que son quienes han de estar convencidas. Y serán quienes no la dejen salir de la ciudad. Pues he de marchar aunque tenga que hacerlo a pie. No llegaría muy lejos, y ha de pensar que los indios, si ven a una mujer, la considerarán como una de las presas más preciadas. Ya que para ellos la cabellera de ustedes es más importante que la nuestra. La muchacha separóse de Steffen, que quedaba sonriendo. En su habitación, pensó detenidamente en cuanto pasaba y sintió miedo. No podía haber duda de la firme decisión de las autoridades en no dejarla salir de allí. Reconocía, aunque tarde, que había cometido una torpeza al dar a conocer que tenía ese dinero en uno de los carretones. De no haber dicho nada, nadie se hubiera enterado. Pero ya no tenía remedio. Ahora lo que debía hacer era impedir que se quedaran con el resguardo del banco. Si le devolvían el dinero, iba a ser menos cantidad y más tarde le obligarían a depositarlo en el juzgado para que ella demostrara ser la hija de Silver y que le correspondía heredar. Cuando hubiera conseguido esto, después de varios meses, se vería obligada a pagar lo que por concepto de herencia tenían estipulado. Eran problemas que no veía fácil solución a ellos. Y las pocas horas que durmió fue presa de pesadillas que la tuvieron inquieta. Cuando se levantó sintió una gran alegría al ver frente a ella al joven jinete dueño del caballo más veloz que había conocido. Este la sonreía de un modo agradable. «Buenos días, Miss Silver», dijo. «Acaba de explicarme Larsen lo que le sucede. Y no me parece bien que estos cerdos mormones impidan que marche. Vamos a buscar sus bueyes para que esta noche pueda salir de aquí. He pensado que deben salir solo los dos criados. Usted viene conmigo hasta tres postas más allá para montar en la diligencia. Podemos ir en mi caballo, que soportará a los dos sin el menor esfuerzo». Electa tendió sus manos a Noble y dijo. «Muchas gracias». Estaba aterrada. «Me han acorralado». «Todo se arreglará», dijo Noble, estrechando la mano que le tendía la joven. Frente al hotel, al otro lado de la calle, estaba el jugador, que les miraba sonriendo. Electa tuvo miedo por Noble. Había oído que era un pistolero y que mató a una persona horas antes de llegar ella a la ciudad. Steffen cruzaba la calzada con lentitud. Y no dejaba de mirar a los dos jóvenes. Electa estaba asustada. Noble se dio cuenta de la expresión de sus ojos y contempló con curiosidad al elegante. «Buenos días», dijo Steffen. «No sabía que tuviera parientes aquí». Noble le miró sonriente. «¿Quién es este caballero, Miss Silver?», preguntó. «Un buen amigo de ella», dijo Steffen. «Le he conocido aquí. Desde que llegamos. Creo que se dedica a jugar». Um y Noble sonrió. «Debe decirle a este joven que le he ofrecido ser su esposo. Y que es la única forma de salir de esta ciudad. A la mujer de Steffen no le pondrán inconvenientes». «Si lo ha hecho por ayudarle, debe estarle agradecida», dijo Noble. «Y ha de tener influencia cuando habla de este modo. Pero si la influencia existe y la voluntad es de servir, puede conseguir que salga sin necesidad de matrimonio». Electa miraba a los dos sonriente. Lo que Noble acababa de decir era muy sensato. Y a ella no se le había ocurrido pensar en ello. Steffen sonreía también. «No tengo autoridad si no se trata de mi mujer», replicó. «Ya le he dicho que no me casaré con usted. Pues es posible que dentro de unos días venga a pedírmelo haga». «No lo espere. Antes regalaría todo el oro», añadió ella. «No es mala solución», dijo Steffen. «Realmente, eso es lo que buscan ellos». «Pero no es justo». «¿No le parece?», intervino Noble. Steffen miró hacia él sin concederle importancia. «Estamos en un país que tiene sus leyes especiales», dijo Steffen. Y ahora fue Noble quien sonreía. Capítulo 3. Electa marchó con Noble. El jugador les vio alejarse sin dejar de sonreír. «Tengo miedo de ese personaje», dijo la muchacha. «Es un jugador profesional». «Y un pistolero». «Parece que es el mejor gumman de este territorio». «Habla como si lo fuera». «Salieron de la ciudad dando un paseo». «Vienen dos detrás de nosotros», advirtió Noble. «Parece que está sometida a vigilancia». «Y no lo comprendo. Saben que no se puede alejar uno mucho». «Claro que lo que se puede hacer es ir hasta varias postas más allá y subir a la diligencia». «¿Por qué no dejan que venga en la caravana?», me dijo Tom que se había opuesto la mayoría. «Debe seguir con nosotros». «No creo que se opongan si a la hora de salir sus carretones están entre los otros». «Usted puede esperar 20 millas más adelantada». «No me agrada Tom». «Han hecho una tontería con nombrarle al jefe». «Viene dispuesto a negociar con los indios y sería capaz de sacrificar la vida de todos». «No mire hacia atrás». «Esos dos vienen dispuestos a impedir nuestro paso». «Electa pudo comprobar que era cierto». «Dos hombres vestidos de copboys se acercaron y uno de ellos dijo». «No puede alejarse más de la ciudad, Miss Silver». «¿Por qué?». «Porque no puede hacerlo». «Pues no pensamos regresar aún», añadió Noble. «Puede que si piensas en ello decidas otra cosa», exclamó el otro. «Lo que tenéis que hacer es dejarnos tranquilos». «Estamos paseando y nos molestáis». «Tenéis que volver ahora mismo a la ciudad». «No pensamos hacerlo», decidió Noble. Los dos se movieron con la intención de resolver el asunto por la vía más rápida. «Electa, que estaba pendiente de los dos, gritó al darse cuenta de los propósitos de ellos». «No había terminado de gritar, cuando vio caer a los dos sin vida». Ninguno de ellos había podido disparar, y eso que ella estaba segura de que eran esas sus intenciones». Entonces miró a Noble, extrañada. «No tenía opción», dijo. «O mataba o moríamos los dos». Reconociendo que era verdad, y aunque le disgustaba haber visto morir a dos semejantes, dijo. «Creo que tiene razón. No he debido estar en esta ciudad. La enfermedad de mi pobre padre me trajo a ella. Y fue una torpeza de la que no me arrepentiré. Bastante, haber entregado ese oro en la banca. Es lo que ha traído toda esta serie de disgustos. No debe pensar más en ello. No tiene remedio lo que se hizo. Hay que buscar solución a su salida de aquí. No pueden retenerla en contra de su voluntad. Y no lo harán. Ahora va a tener disgustos por estas muertes. ¿Quién puede demostrar que he sido yo? No nos conviene que lo sepan. Vamos a dar la vuelta y a entrar en la ciudad por la parte opuesta. Usted no ha visto ni sabe nada». La muchacha estuvo de acuerdo. Y de nuevo en la ciudad, pasearon con naturalidad por sus calles durante un rato. Luego Noble marchó, dejando a la muchacha a la puerta del hotel. Habían quedado en verse algo más tarde. Stephen saludó a Electa cuando ella atravesaba él. «¿Hall? No creo la convenga pasear mucho con ese muchacho tan alto. ¿Amigo suyo? Es un compañero de caravana. Creo que marchan mañana», dijo Stephen. «Es lo que ha asegurado hace poco en este mismo hotel el jefe de los caravaneros, John Melbridge». Ella no respondió, pero decidió en el acto acudir a Tom y su mujer para que le ayudaran a marchar de allí. Sobre todo la mujer no podía permitir que fuera abandonada por la caravana, si sabía lo que pasaba con ella. Y enseguida volvió a salir del hotel para visitar a Tom y a su mujer. Encontró a esta, que después de una breve conversación aseguró diría a Tom que la dejara unirse a ellos. Pero Tom no estuvo de acuerdo. No quería enfrentarse a los mormones, cuyas tierras tenían que cruzar. La mujer insistió, llegando incluso a insultar al marido. Pero no consiguió nada. Los amigos de Tom, los que le nombraron jefe, se opusieron abiertamente y dijeron que si se presentaba en la caravana avisarían a las autoridades para que fueran a por ella. Noble, que estaba en el carretón de la viuda de Melich, con la que hablaba para que escondiera a Electa en las primeras jomadas, al saber lo que decían los amigos de Tom, incrementó su demanda. La viuda era una mujer de Gran Temple, y dijo a Noble que no se arrimara más a su carretón, pero que esa noche llevara a la muchacha para ocultarla entre las mantas y los objetos que llevaba en su vehículo. Noble estaba deseando poder decir a Electa lo que pasaba. Noble separóse del carretón de la viuda y no comentó nada de lo que se hablaba sobre la hija de Silver. Si ella no fió en nosotros y llevaba tanto oro sin que lo supiéramos, no nos vamos a fiar ahora nosotros de ella, decía una de las mujeres que habían envidiado la belleza de la muchacha. Más para ello tenía que esperar hasta la hora en que habían convenido verse. A Electa, al regresar al hotel, le aguardaba la visita de un alguacil que preguntó si no había visto a dos empleados de la oficina del sheriff. Se olvida que no soy de aquí, respondióle ella, y que, por lo tanto, no conozco a nadie de los que están en esa oficina ni en la otra. Pues los ha matado ese amigo suyo que ha llegado en la misma caravana y que es el más alto que hay en la ciudad actualmente. No le comprendo, dijo ella, con naturalidad. Me ha comprendido muy bien. Y va a venir hasta la oficina del sheriff para que dé cuenta de lo que pasa. Le he dicho que no sé nada, y lo que se propone está bien claro, pero se enterarán los militares y en Washington. No me extraña que les echaran de todas partes. Son ladrones, embusteros y asesinos. Los que estaban oyendo, se miraban sorprendidos, pero los que se enfrentaban a ella tuvieron miedo. Y salieron del hotel después de amenazarla. Ella, luego, salió también, y se encaminó valientemente a la oficina del sheriff. Al que dijo que no sabía nada de las muertes de que le habían hablado sus empleados. Yo tampoco sé nada de muerte alguna, respondióle el sheriff. Y no he enviado a nadie para que fuera usted detenida. El sheriff acompañó a la muchacha, y al saber los nombres de quienes se presentaron como empleados suyos, se encaró con el del hotel. ¿Es que tú no sabías que no son empleados míos? Pero como ellos lo aseguraron, he creído que habrían sido recibidos hoy mismo. Estás mintiendo, pero confío en que sea la última vez que lo hagas. La muchacha quedó más tranquila con la intervención del sheriff. Y se consideró más segura. Stephen, que fue informado de lo que había sucedido, dijo a Electa. Creo que no se arreglarán sus cosas hasta que no se case conmigo. Electa dio la espalda al jugador y se alejó en dirección a su cuarto. Iba a descansar hasta la hora convenida con Noble. Los de la caravana estaban recibiendo la orden de salir a la madrugada siguiente. Y la noticia de esta marcha se extendió por la ciudad. Otras caravanas que iban a California saldrían también. No llevaban escolta de los militares hasta que no fuera considerada preciso. Stephen estaba en el hotel, jugando, cuando ella salió de su cuarto para ir en busca de Noble. Ya sabe, dijo Stephen, saliendo a su encuentro, que la caravana sale de madrugada. Ahora solamente le quedan los carretones, pero necesita los bueyes y que las autoridades de aquí permitan su salida. Dentro de tres días llega otra caravana para salir a los dos días siguientes. Si quiere, podemos salir con ellos. Puede pensarlo hasta entonces. Le advierto que el interés que me tomo por usted es lo que está conteniendo a muchas personas. Si yo dijera que no me interesa, todo iba a cambiar para usted. Piénselo, y ya me dará su respuesta dentro de dos días. Espero hasta entonces. Electa salió furiosa del hotel. Y enseguida se dio cuenta de que la seguían otros dos hombres. Tenía que despistarles para que no vieran se iba a encontrar con Noble, pero no había posibilidad de conseguirlo. La seguían sin el menor disimulo. Y esto hizo que fuera al encuentro de Noble sin preocuparse de ello, pero diciendo al muchacho en el acto lo que pasaba. Noble les miró con disimulo y dijo a Electa. Aunque no le agrade, hay que eliminar a estos dos. No pueden dar cuenta de que nos han visto hablando mucho tiempo. Vamos a llevarles al campo. Allí me encargaré de ellos. Electa sintió miedo y repugnancia. Iba a presenciar otras muertes y no estaba de acuerdo con ello. Será mejor que nos separemos. Si no desaparecen, no podrá meterse esta noche en el carretón de la viuda. Se presta a esconderla durante una semana, hasta que salgamos de territorio mormón. Esto modificaba en absoluto la cuestión para Electa. Y media hora después, estaban por la orilla del lago. Al pasar por determinado lugar, quedaron los dos escondidos. Cuando los seguidores llegaron a esa parte, se encontraron con Noble, que tenía un col en cada mano. Lamento estropear vuestro paseo, dijo, pero os voy a matar. Se nos ha ordenado que siguiéramos a la muchacha. Y hemos de obedecer. Y a mí se me ha ordenado que os mate y he de hacer lo mismo. Así que ya podéis disponeros. ¿Quién os ha ordenado que me sigáis? Preguntó ella. Los dos miraron a Noble. Si no habláis, disparo. Vieron los dos que los índices se contraían contra los gatillos. Ha sido Stephen, declaró uno. ¿El jugador? Sí. ¿Y qué le interesa a él lo que yo haga? No quiere que salga de la ciudad sin ser su esposa. Y teníamos orden de matar a este muchacho. Ya veis que somos sinceros. Gracias por haber confesado esto, dijo Noble, y disparó dos veces. Ella le miraba asustada. No ha debido matarles. Estaban indefensos. ¿De veras? Mire hacia ellos. Electa no se había dado cuenta de que los dos muertos tenían un col empuñado cada uno. Creo que soy una estúpida. No debe hacer caso de mí. Lo que me sorprende es que sea obra de ese jugador. Pues ha perdido cuatro hombres. No creo que insista. Estoy deseando verme en el carretón de la viuda, dijo Electa. Han de estar preparando los animales y despidiéndose de la ciudad. Vamos a ir cuanto antes. Yo me encargaré de hablar con los criados suyos. No deben saber que va en la caravana. Les haré creer que va a tomar la diligencia varias postas más al oeste. Tuvieron suerte. El carretón de la viuda, que estaba algo aislado, sirvió de refugio a Electa. Noble fue al hotel. Preguntó por Electa. Ha salido, le dijeron. Stephen, que estaba pendiente de la puerta, se puso en pie para salir a hablar con Noble. ¿Buscaba a Miss Silver? Inquirió. Sí. Quería despedirme de ella. Salimos de madrugada. Pues no está, si quiere, yo me despediré en su nombre. Gracias. Prefiero hacerlo yo, dijo Noble, sonriendo. Y marchó lentamente del hotel. Stephen volvió a su juego. Y Noble buscó a Larsen y a Yev que montaban la guardia al lado de los carretones. Habló con ellos. Habían averiguado dónde estaban los bueyes. Noble añadió que fueran a reclamarlos. Pero los criados dijeron que no harían nada hasta que no hablaran con ella. Los tres marcharon al hotel y Stephen les miraba con despreocupación. Estuvieron algún tiempo esperando, y al fin marcharon. Los de la caravana, al llegar la noche, tenían todo preparado. Y Tom dio la orden de salir cuanto antes. Hacía tres horas que la caravana partiera, y Noble se presentó en el hotel para despedirse de la muchacha. Stephen estaba en un club jugando a esas horas. Regresando al hotel al ser de día. Encontró a Noble, que estaba adormilado en el hall. ¿Es que no ha marchado en la caravana? Le preguntó. No he querido hacerlo sin despedirme de Electa, respondió le Noble. Pues no es de las que madrugan mucho. Tendrá que esperar mucho tiempo. No tardaré mucho en alcanzar a la caravana. Mi caballo es el más veloz que hay en el oeste. Stephen se echó a reír a carcajadas muy aparatosamente. Más vale que no se enteren en esta ciudad de lo que acaba de decir. ¿Qué iba a pasar? Que le obligarían a correr para que su caballo y el jinete recibieran la lección a que estos hombres están acostumbrados. Les ganaría fácilmente, aseguró Noble. Lo que se proponía era distraer la atención de la caravana y que se hablara del tema. A esa hora no había nadie en el hall. Cuando se enteren mañana de esto que ha dicho, lamentarán se haya marchado. Pero es muy posible que le hagan volver para que se convenza del error en que vive. ¿Y por qué no han de ser ellos los que están equivocados? ¿Por qué no? Ellos saben lo que hacen y lo que dicen. Conocen sus caballos. También conozco yo el mío. Es mucho mejor que no conozcan lo que dice. No tengo nada en contra de usted y soy gentil también, pero si lo supieran, no sería posible que evitara el tener que hacer correr a su caballo al lado de algunos pura sangre que posee. Brighamion y otros caballeros de esta ciudad tienen animales que le ganarían con facilidad al suyo. Noble no dijo nada más. Siguió esperando a que saliera la que estaba seguro no estar en el hotel. La presencia del tenía despistado a Steffen, ya que si ella hallabase en su regreso. Pero el hecho de estar Noble esperando a que ella saliera desorientó a Steffen, que, sin entrar en su cuarto, decidió ir a visitar a los que había hecho cierto encargo. No pudo saber nada hasta el día siguiente. Noble seguía por allí. Y para que no pudieran sospechar que iba en la caravana, esperó a que la empleada del hotel, encargada de la limpieza, dijera que Electan no estaba allí. Casi al mismo tiempo a Steffen comunicaronle que los enviados por él habían muerto. El hecho de que aparecieran al lado del lago desorientó más a Steffen. Y Noble hacía preguntas para saber a qué hora vieron salir a la muchacha. Preguntas que al ser conocidas por Steffen le sorprendieron. Pero la verdad era que Electan no estaba en el hotel y que él no podía saber dónde se hallaba, pues los que podrían informarle habían muerto. Estaba bastante furioso. Le molestaba que una joven, en realidad una chiquilla, se hubiera reído de él. Cuando se encontró otra vez con Noble, le dijo. Me parece que se ha reído de los dos. Yo sé que no ha salido de la ciudad. Tenía que verme a mí, para que la llevara unas postas más al norte en mi caballo. Steffen se golpeó una mano con el puño de la otra. Eso es lo que ha hecho. Ir andando para tomar la diligencia lejos de aquí. Y salió corriendo del hotel. Minutos más tarde, le veía pasar a caballo. Iba a todo galope. Capítulo 4 Nadie en la caravana se había dado cuenta de que la muchacha iba en el carretón de la viuda. Noble, una vez en la manada, no se acercó a éste. Llevaban dos días de marcha cuando llegaron unos jinetes. Venían de la ciudad del lago Salado. Noble, que iba en el pescante de un carretón, conversando con las mujeres propietarias del mismo, una madre y una hija, se puso en guardia al ver a los jinetes. Tom mandó detener a los vehículos con el gesto y con los gritos. Y salió al encuentro de los jinetes. Los que llegaban, vieron varios rifles empuñados. Nada tenéis que temer de nosotros. No somos ladrones. Venimos en busca de una persona, dijo uno de ellos. ¿A quién buscáis? A un fanfarrón muy alto que ha dicho que posee el caballo más veloz. Supongo que te refieres a Noble, dijo Tom. ¿Qué queréis de él? Ha de venir con nosotros a la ciudad para que celebre una carrera frente a varios de los buenos caballos que tienen, los del consejo de los jefes. Puede que no quiera ir. Habla poco, pero cuando lo hace, suele fanfarronear. Eso es cierto, dijo Tom. Tendrá que obedecer. Es una orden. Y están en el territorio nuestro. Si damos una orden o simplemente hiciéramos una señal, la colonia en que os halláis dispararían gustosos de hacer servir sus armas sobre esta caravana. Tom tembló. Y dijo que llamaran a Noble. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó este al emisario de Tom. Dice Tom que vayas a su carretón. Hay unos forasteros que quieren obligarte a volver a la ciudad para y que demuestres que tu caballo es más veloz que el de los jefes de los mormones. Noble sonreía. Había temido otra cosa. Si voy, les ganaré lo que quiera. Te quedarías sin caballo, dijo el emisario. Porque, convencidos de que es superior a los de ellos, serían capaces de hacerte maten para quedarse con él. Ya sabes que no es posible montar ese caballo. Y puedes decir a Tom que si quiere hablar conmigo, ya, sabe en el carruaje en que voy. Que venga él hasta aquí. Palabras que colmaron la ira de Tom al serle repetidas por el que lo oyó de boca de Noble. Nosotros nos encargamos de hablar con él, dijo uno de los jinetes. Y pidieron la dirección del carretón en que Noble viajaba. Este, que esperaba tal visita, sonreía al verles. No me interesa celebrar esa carrera. Podéis volver para decir que era una baladronada mía. Pero que reconozco que los caballos de ellos son más rápidos que el mío. Los jinetes se miraban sorprendidos. No les habían dicho para en el caso que admitiera esa inferioridad lo que tenían que hacer. Tendrás que venir con nosotros a la ciudad para dar cuenta de lo que has dicho. Es una orden del León Salvador. No tenía deseos de volver, pero si es el quien lo pide, creo que no podré evitar la obediencia, aunque, como no soy mormón, en realidad no tengo por qué hacerlo. Pues lo harás, exclamaron los jinetes. Intervino Tom para decir que marchara con ellos. Y lo que debes hacer es no volver más a la caravana, concluyó. Volveré, si es que voy a la ciudad, dijo Noble. Eso lo decidiremos en una asamblea. He dicho que volveré. Pero es que no quiero regresar a la ciudad. Estamos a más de 40 minas de ella. Si no obedeces, no dejarán que la caravana salga de este territorio, añadió otro jinete. ¿Queréis que Galope para al llegar someter a mi caballo a una carrera? Ya he dicho que admito he fantaseado. ¿No es suficiente? No. Has de venir con nosotros. Como con esto iba a dar más descanso a la muchacha y cuando la descubrieran podían estar fuera de ese territorio. Accedió a ir con los jinetes. Pueden seguir, sin esperarme, dijo Noble. Tom se echó a reír. ¿Es que habías podido pensar que íbamos a esperarte? Les alcanzaré, añadió Noble, que no quería reñir con Tom. Los jinetes contemplaban atentamente al caballo montado por Noble. Pues parece un buen animal, comentó uno. Mientras iban a la ciudad, varias veces los jinetes trataron de hacerle galopar para poder apreciar las dotes de esa montura. Noble no cayó en la trampa, y llegaron a la ciudad del lago salado sin poder tener una idea más o menos exacta sobre las condiciones del caballo que tanto interesaba en el consejo de jeces. Cuando Stephen apareció ante él, dijo. ¿Recuerdas mis palabras? Te han hecho regresar. ¿Consiguió lo mismo con electa? ¿O marchó en la diligencia? Se trata de tu caballo. No seas gracioso. Cuando la vea en el norte, le diré que te ha disgustado mucho su marcha. Ha dejado una fortuna en mercaderías en los carretones que guardan Larsen y Jeff. Es de ella. Y no se puede tocar nada sin aparecer como un ladrón. No podrán salir de aquí. No tienen animales para el arrastre. Fueron robados, y lo que han de hacer, es devolverlos. Stephen se reía de estas palabras. No debes emplear este lenguaje ante ellos, dijo Stephen. Puedes decir que se han extraviado esos bueyes. Lo sabe todo el mundo. Y no ignora nadie donde están encerrados. Noble fue llamado por el gran consejo. A esto sí que no podía negarse sin peligro de morir. El propio Brigham Young, con su cabeza de rojizos cabellos, estaba allí. Era el que presidía tal consejo y en realidad el verdadero amo de Uta, llamado por los fieles mormones el león salvador, al que cantaban salmos como si se tratara de una deificación absoluta. Ha llegado a nuestros oídos, dijo John, que has asegurado, hermano, que posees un caballo muy superior a los que tenemos por aquí y que con él podrías ganar en las carreras que te se antojara. Permita que le diga que no hay nada de verdad en esa información, dada, sin duda, con mala fe. Supongo que ha sido ese jugador que para vergüenza de una ciudad que quiere estar sin vicio sostiene a quien solamente vive de sus habilidades como jugador, erigiendo el vicio en categoría de virtud. Estuve bromeando con él, pero confesé al final que eran baladronadas que todos solemos tener al hablar de nuestras condiciones físicas y de los animales que nos sirven. Es una pena que me hayan hecho regresar 50 millas. Los reunidos se miraban, consultándose en silencio. Si es verdad que ese caballo reúne tales condiciones, te lo cambiaremos por otro que sea fuerte y que para ti suponga mejor servicio. Además, daremos orden para que no molesten a tu amiga, la señorita Silver. ¿Ha regresado ya? Nosotros sabemos dónde está en estos momentos, y si nos cambias el caballo, la verás en el acto. Noble hacía esfuerzos para no echarse a reír a carcajadas, pero le molestaba ese trato infantil. Es una buena amiga mía, si se quiere llamar así, pero no hasta el extremo de desprenderme de un caballo que no les prestaría ningún servicio a ustedes. Si es tan veloz, ganaremos en las carreras de California y Laramie y conseguiremos dinero hasta en Saratoga, a las puertas mismas de Nueva York. Necesitamos mucho dinero para luchar contra los enemigos de nuestra doctrina. No podrían correr con ese caballo. No se dejaría montar por nadie que no sea yo. Le convertirían, al insistir, en un animal resabiado. ¿Es que crees que no hay buenos jinetes entre nosotros? No es que lo ponga en duda. Es que este caballo solamente puede ser montado por mí. Te vamos a demostrar que estás equivocado, dijo Brigán. No deben intentarlo. Morirá el que lo haga. ¿Nos amenazas? No se trata de mí, sino del caballo. Matará al que intente montarle. No somos niños, dijo otro. Noble sentía deseos de gritar que a él sí que le estaban tratando como si lo fuera. Abrió los ojos con asombro al ver que Stephen era admitido en la reunión y gozaba de la confianza de aquellos hombres. Nos está asustando, decía Brigán a Stephen. Afirma que su caballo no puede ser montado más que por él. Y ha estado diciendo cosas poco gratas de ti, añadió otro. No me extraña, repuso el jugador. Está celoso. Sabe que me voy a casar con la señorita Silver. No estoy enamorado de esa muchacha y puede casarse con quienquiera, intervino Noble, pero me parece que no podrá hacerlo. Ha sido traído para que presencie la boda, dijo, riendo, estecen. He llegado a un acuerdo. Se te permite a ti, y a sus criados, salir de la ciudad y del territorio. Los criados se llevan los carretones. Tú puedes unirte a ellos. Noble se daba cuenta de que no hablaba por hablar. ¿Ha vuelto electa? Preguntó. No de una manera voluntaria, pero el hermano Tom nos avisó que iba en la caravana y primero hicimos salir a la muchacha. De acuerdo y con la ayuda del buen Tom, y después te hemos traído para que presencies los esponsales, que han de ser con todo boato. Como corresponde a una mujer de la riqueza de ella. Las palabras del mormón que acababa de hablar eran sinceras. Lo que no comprendía era que la muchacha se sometiera a casarse con quien no estimaba nada. Nos espera mi prometida para que comamos juntos, si es que han llegado a ponerse de acuerdo con lo que se refiere al caballo. Repito que no puede montarlo nadie que no sea yo. Un coro de carcajadas fue la respuesta. Y oyó órdenes para que un jinete demostrara a Noble su error. Noble cayó obstinadamente. El animal estaba a la puerta del gran consejo. Y como mientras buscaban al jinete escogido para la prueba se conoció lo que pasaba. Era una verdadera multitud la que se apiñaba para presenciar lo que sucediera. Noble salió con los reunidos. Su rostro permaneció insensible a la presencia de electa, que le tendía su mano. Pero al mirar a la muchacha, comprendió el gran pánico que la invadía. Me, han convencido, dijo, para cambiar de opinión. Y creo que en bien de mis amigos es mejor que sea yo la sacrificada. Nada de lamentos, dijo Stephen. No debes entristecer a tu buen amigo. ¿Por qué han permitido los caravaneros que saliera de allí? Enfurecióse Noble. Por imposición de Tom, que amenazó a varios con los, Colt. ¡Cobarde! exclamó Noble. No debe casarse si no ama a este hombre. Sabe perfectamente que no le amo y que no le amaré nunca. Que el matrimonio no se consumará y que no dejará de ser simbólico, porque de no ser así. Le mataría mientras duerme, o por la espalda mientras coma. Stephen palideció. Hay otra de las cosas que busca con este matrimonio impuesto a base de amenazas respecto a los considerados por mí como amigos, y es el dinero. Él cree que tengo el resguardo del banco. Y si le entregan el oro sus amigos los de la banca de margo, ésta le pedirá cuentas porque a mí me darán esa cantidad, en sacramento. No pueden negarlo con el documento que tengo allá. Me es difícil comprender a ciertos hombres. Sabe que no le amo, que no se quedará con el dinero que busca, y aún insiste. Lo hace por molestarme, pero lo estoy tomando a broma. No creo que no lo merezca me preocupe más. Para Stephen era violentísimo esa forma de hablar ante tanto testigo. ¿Basta? Gritó. No quiere que la ciudad se entere de que no le amo. Y en estas condiciones, los falsos sacerdotes de esta secta horrenda, me casarán con el hombre a quien odio y desprecio. Vamos. Ha terminado ya la entrevista. Dentro de tres días, puedes ser testigo de la ceremonia, dijo Stephen. Y se llevó materialmente a la muchacha. ¿Es que los hombres entre los mormones no tienen respeto para la mujer y permiten que se abuse de ellas? Gritó noble. Stephen. Llamó brigamión. Deja a esa muchacha en libertad de ir donde quiera. Sois gentiles los dos y no puedes pedir la ayuda nuestra. Mis sacerdotes no pueden casaros. A no ser que te hagas mormón. Para el jugador, esto era una trampa. Le hablan ayudado hasta entonces en ese asunto, para obligarle a que se hiciera mormón también. Pero existía el peligro de que otro de los jefes dijera que electa había sido elegida por él y para él. Siendo mormón, tendría que obedecer si no quería incurrir en un grave delito. Electa, al oír al jefe supremo de los mormones, se desprendió de la garra de Stephen y corrió al lado de noble. No se fíe, dijo a noble. Hay que marchar cuanto antes. Ahora no es posible. Me van a dejar sin caballo, porque le matarán cuando vean cómo trata al jinete que se obstinará en querer montarle. Pues hay que buscar un medio de escapar. Tendremos que hacerlo andando, pero hay que salir de aquí, añadió la muchacha. Me amenazó con matarle a usted y a mis dos criados si no accedía a ser su mujer. Y me confesó que estaba ayudado por el gran consejo. Fueron interrumpidos por la llegada del jinete. Noble dijo con voz firme. He advertido que intentar montar mi caballo es morir. Deben decírselo al jinete que ha sido llamado para ello. No hubo un caballo aún que me hiciera caer, dijo el jinete. No tendrás que dejarte caer, pues ni te dejará montar. No sabes lo que dices. ¿Te vas a convencer dónde está el caballo? ¿Este? Y se encaminó hacia él. Pero conocía a estos animales, porque se detuvo a unas yardas de él. El caballo le miraba inquieto con movimientos de orejas que paralizaron al jinete. ¿Qué pasa? dijo Brigham Young. ¿Es que no te atreves a montarle? No. No me atrevo, dijo con valentía. Es un peligro. Los murmullos que se levantaron hacían palidecer al jinete. No es posible digas que no te atreves. Te he mandado llamar a ti. Pudo hacerlo otro, gritaba Brigham Young. Es en ti en quien ha confiado el consejo. Ese caballo me matará si me acerco una yarda más a él. Que lo haga otro. Ya vemos que este tiene miedo, gritaron varios de los que formaban el gran consejo. Varios vaqueros salieron ante los otros para intentar montar al caballo. Que lo haga uno solo, mandó Brigham Young. Y el que estaba más adelantado se acercó al caballo con decisión. Pero así que estuvo al alcance de las patas del animal este relinchó con fiereza haciendo retroceder a todos los curiosos. Asustados, y, pateando, alcanzó en la cabeza al sorprendido vaquero, para lanzarse sobre él, cogerle con los dientes por el pecho y lo zarandeó como los perros con la caza. Le dejó caer sobre la fila de curiosos que retrocedía aterrada. ¿Se han convencido? Dijo Noble. ¿Para qué quieren un caballo que no es posible montar? Silbó al animal y antes de que reaccionaran se había marchado de allí llevando a la muchacha a su lado. Monte, le dijo. Y saltando sobre el animal, le puso al galope cuando la muchacha estaba a la grupa. Nadie hizo por seguirle, hasta que, pasados unos minutos, montó Estefén a caballo diciendo que iba a impedirse escaparan. Los mormones no querían intervenir en esta cuestión. Y por eso, no encontró más apoyo que el de unos jugadores que pasaban las horas a su lado con el naipe en la mano. Electa iba acogida a la cintura de Noble. No esperaba que pudiéramos salir tan pronto de la ciudad, dijo. Queda por recorrer un vasto territorio en poder de ellos. No ha de ser sencillo que podamos pasar, pero lo intentaremos. Nada de entrar en colonias ni ciudades. Ha de pensar en que pasaremos hambre. Iremos al camino de Bozeman. Puede que alguna de las caravanas que pasan más al norte quiera admitimos. El caballo estaba demostrando su fortaleza al llevar a los dos jinetes como si no pesaran nada. ¿Y Larsen y Jeff? Preguntó el joven. Salieron ayer con los carretones. Me agradaría ir al encuentro de ellos. Quieren llegar a Banak. También iremos nosotros, añadió Noble. Capítulo 5 Cuando cruzaron las millas de terreno desértico y duro, desmontaron para descansar. El animal estaba pastando y ellos se dejaron caer boca arriba. ¿Crees que estamos seguros ya? Dijo ella. Todavía no, respondió él. Vamos a buscar el camino de las montañas que es el menos transitado. Saldremos al camino de Bozeman. Encontraremos algo de caza. No es que sea agradable sin sal, pero siempre será mejor que estar sin comer varios días. Todo ha de saber a Gloria con tal de alejarnos de ese infierno. Después de unos minutos, se sentó Noble, para ponerse en pie y como impulsado por un resorte. Ya están ahí, dijo con voz sorda. Vienen rastreando. Electa, que se había incorporado también, veía con espanto el polvo que, lejos aún, levantaban varios caballos. No podemos perder tiempo, apremió él. No creo que nos vean a esta distancia. En pocos minutos estaban nuevamente a caballo y alejándose de los perseguidores. No ha sido prolongado nuestro descanso, pero lo hemos hecho. Ellos no podrán, después de pasar esas millas de desierto, seguir con buen paso. Y podremos alejarnos. Noble escogía, cubierto por colinas y montañas, los caminos en los que dejarían menos huellas. Sin embargo, la persecución continuaba. Stephen no se conformaba con la ausencia de los dos que le habían puesto en ridículo. Iba asegurando a los amigos que le acompañaban que ella sería su esposa y que Noble quedaría colgado del primer árbol que encontrara después de darles caza. Y dispararemos sobre ese caballo así que le tengamos a tiro. Es fuerte y veloz de veras, opinó uno de los acompañantes. Pero no podrá soportar el peso de los dos muchas horas más. Nuestros caballos están rendidos. Tampoco podremos seguir si no les damos un descanso, dijo otro. Stephen no tuvo más remedio que mostrarse de acuerdo. Cuando pasemos este desierto, decidió. Pero era más largo de lo imaginado y en las últimas millas debieron caminar más despacio. Stephen maldecía las condiciones del terreno que estaba permitiendo la huida de los perseguidos. Me parece que se escaparán definitivamente. Ese maldito caballo ha conseguido una delantera difícil de superar. Descansaron muy cerca de donde lo habían hecho los dos jóvenes. Y como no vieron las huellas de este descanso, creyeron que seguían galopando desde la ciudad. Eran buenos y jugadores, pero en asuntos del campo no estaban muy fuertes. Por eso, al encontrarse ante dos caminos distintos que pasaban junto a opuestas montañas, se dividieron después del descanso. Tres jinetes por cada camino. Y esto fue lo que hizo que el grupo de los tres en que no iba Stephen encontraran las huellas de los jóvenes. Las condiciones del terreno en esa parte no permitieron a Noble caminar sin dejar huellas. Pero el caballo montado por los dos jóvenes olfateó a los otros animales y puso a Noble en guardia sobre este detalle. En una parte del terreno que se prestaba a ello, estuvo contemplando el camino dejado atrás y vio a los tres jinetes que, guiados por las huellas dejadas, se acercaban peligrosamente a ellos. Electa le miraba en silencio. ¿Otra vez? Dijo. Sí. Les tenemos muy cerca. Y acercándose al caballo, hizo salir el rifle. Electa iba a protestar, pero al ver el rostro de Noble no se atrevió a decir una palabra. Dios se cuenta Noble de lo que pasaba a la muchacha y mirándola con fijeza dijo. Cuando sólo esté en peligro su vida, evite el uso de las armas. Pero mientras sea a mí al que quieren matar también, me defenderé como entiendo qué debo hacer. Y empiezo a considerar que ha sido una estupidez inmensa por mi parte prestarme a ayudarla cuando usted no lo merece. Y dando la espalda a la muchacha, añadió. Puede bajar por ahí y se reúne con el que iba a ser su esposa y que parecía odiarle. Es lo que buscan. Electa tenía ganas de llorar, pero reconocía que cuanto había escuchado era cierto y merecido. Ya su padre le había reñido varias veces por su temperamento caprichoso. Era mujer de Temple, pero muy antojadiza y empezaba a darse cuenta que esto podría originarle serios disgustos si no se contenía y dominaba. Noble, con el rifle empuñado, esperó a que llegaran los tres jinetes y estuvieran a tiro. Cuando esto sucedió, disparó con rapidez tres veces. Stephen esperaría toda la vida para encontrar a sus amigos, sin el menor resultado. Los tres habían sido muertos. Electa no se atrevía a decir nada. Sabía que él seguía enfadado. Descendió Noble para convencerse de que estaban muertos y cubrir los cadáveres con piedras. Al verles, comprendió que se trataba de jugadores como Stephen. Y al registrarles se convenció mucho más por la cantidad de dinero que llevaban sobre sí cada uno de ellos. Como tardaba tanto, Electa tuvo miedo que hubiera marchado en el caballo de alguno de los jinetes y llamó asustada. No tema. Estoy aquí, dijo Noble con la voz más humanizada. Cuando se reunió con ella, no hablaron una palabra de lo sucedido. Creo que de momento tenemos un descanso. Los otros tres han debido de ir en dirección opuesta. Por lo menos en dos días no podrán sospechar lo que ha pasado. Creo que debo pedir perdón por mi carácter y espero que me cure de una vez. He estado muy mal criada. Con una malísima educación y exceso de caprichos. Mi padre me reñía últimamente. No volveré a ser caprichosa. He comprendido mi estupidez y eso que no llegué a decir lo que estaba pensando y que has adivinado. Lo que hace falta es que no vuelva a suceder. De lo pasado, no debe hablarse nunca. ¿Les has matado? ¿Tenía otra solución para que nos dejaran tranquilos? Creo que tienes razón. Ahora hay caballo para ti, dijo él. Podremos caminar más a prisa y sin tanto agobio. ¿No pasaremos por cuatreros? No te preocupes de eso. Lo que interesa es salir de Uta y de la zona en que los mormones tienen influencia. No quiero volver a tener que discutir con ellos. Lo que me preocupa es que con la persecución y por el afán de buscar terreno que se prestara a la huida nos hemos alejado del camino que me proponía seguir. Es lo mismo que vayamos en una dirección que en otra. Tan pronto como consideres que estamos lejos de estos peligros, sacaremos dinero de las sucursales de Fargo y Wells. Llevo aquí lo que han buscado con tanto afán estos días. Tengo dinero en cantidad para atender a Asterisco las necesidades de los dos sin que hayas de tocar ese resguardo. Y si quieres escuchar mi consejo, lo que tienes que hacer es marchar al este y huir de esta tierra. Mi padre venía a establecerse en las cuencas mineras. Lo mismo puedo hacer yo. Antes que nada, preciso es encontrar a Larsen y Jeff. Ellos pensaban alcanzar a la caravana caminando tres horas más por día. Puede que estemos en el mismo camino, a juzgar por la curva que hemos descrito en la huida. Me gustaría poder decir a Tom que es un cobarde, dijo ella. Noble nada respondió, pero pensaba que sería el quien lo hiciera si volvía a verle alguna vez. Recogieron los caballos de los muertos y aprovecharon uno de ellos. El que Noble entendió que era mejor. Y sin tanta prisa como antes, cabalgaron. Se detenían para comer lo que cazaba Noble, sin el empleo de las armas de fuego, para evitar que los disparos orientaran a los otros tres jinetes a quienes temían encontrar. Cuatro días más tarde, señalaba Noble desde lo alto de una montaña, para que la muchacha viera. Aquello es una caravana. Y puede que sea la de Tom. Deben de estar ya fuera de los terrenos de los mormones. ¿Vamos a unirnos a ellos? Es lo mejor para ti. Por mí no me preocupa. Pero tú irás más segura y, sobre todo, podrás comer con regularidad. Me da miedo Tom. Es capaz de enviar recado otra vez a la ciudad. No creo que se atreva a hacerlo si estamos ya lejos de esos terrenos, la tranquilizó Noble. No quería decir a la muchacha que estaba seguro no le quedarían ganas de traicionarles otra vez si era la caravana de ellos. No conoces lo granuja que es, dijo ella. Sonreía Noble. Pasaron más de ocho horas hasta que se unieron a la caravana. La mayoría saludaba con cariño a Noble y a la muchacha. Pero Tom, pues era la caravana dirigida por este, miró a los dos jóvenes extrañado. Vaya. Exclamó. Si es Miss Silver, a la que dije que no podía venir con nosotros. ¿Quiere indicarme quién ha sido el cobarde o los cobardes que acordaron lo que está diciendo? Dijo Noble mirando a Tom. Ya di cuenta a la muchacha que. He preguntado el nombre de los cobardes que acordaron eso. Es que me ha oído. ¿Tiene miedo, amigo? Parece que ha perdido el color. Es lo que pasa a todos los cobardes, y usted, que es el mayor de los que he conocido. No vale para ser el jefe de esta gente sencilla y honrada. Tom estaba seguro que Noble iba a matarle. No debes enfadarte conmigo. Me dijeron los mormones que no nos dejarían salir de la ciudad si traíamos a esta muchacha. Sigue más cobarde aún. Va a quedarse atrás con su carretón. Nada de seguir con nosotros. Ya se está rezagando. Y si no le mato como lo que es, se lo debe a su esposa a la que creo mejor que usted. Larsen y Jeff estaban al lado de Noble y en actitud amenazadora contra Tom. Muchos de los caravaneros mostraronse de acuerdo con Noble. Es un cobarde, dijo otro. Hemos debido dejarle colgando en el camino. Fue detenido el carretón de Tom y vigilado por Noble y los criados de Electa. La mujer de Tom pedía a las otras mujeres que la dejaran ir con todos. No pensaron en las dificultades cuando se negaron a llevar a Electa con nosotros y la entregaban a los buitres de la ciudad. Nos amenazaron a todos. No insista, se quedarán solos y así han de seguir el viaje. Y debe estar muy contento, porque venía dispuesto a colgarle, añadió Noble. Los amigos de Tom le dijeron en voz baja que tuviera paciencia y que dentro de pocas horas estarían esperándole. Con esta confianza, quedaron retrasados, el matrimonio. Cuando la caravana siguió, dijo Tom a su mujer. Esos cerdos. Han de pagármela. No sé cómo te atreves a hablar así. ¿Hemos qué? Dado solos por tu cobardía. Tienen razón sobrada. Ellos no te conocen como yo. Serías capaz de venderme a mí si en ello llevaras algún beneficio. Tom golpeó a su mujer, que pedía auxilio a gritos, pero estaban demasiado alejados los carretones para oírla. Trató de seguir golpeándola y ella huyó corriendo, pero era más veloz y más fuerte Tom. La dejó en el suelo inconsciente. Y entonces se asustó ante la posibilidad de que algún caravanero se retrasara con un caballo para verles. La arrastró hasta el carretón que había quedado detenido. Y mientras, Electa trataba con las otras mujeres de convencer a Noble que permitiese al cobarde de Tom que se uniera a la caravana. Reconocían que no merecía él ese privilegio y que solamente por la esposa debían acceder a ello. Pero los amigos de Tom, impacientes, empezaron a hacer campaña en contra de los dos jóvenes diciendo que no sabían dónde habían andado esos días ni la razón de que se presentaran juntos. Algunos de los que escuchaban, se encogían de hombros, diciendo que nada les importaba lo que hiciera cada cual. La mayoría por lo tanto no hacían caso de estas habladurías. No hemos debido permitir que Tom haya quedado atrás, dijo uno. Después de todo le elegimos para que ocupara el lugar del padre de la muchacha. Hay muchos que no han estado de acuerdo con ello, repuso otro. Tampoco ahora se ponían de acuerdo, pero la intención de los tres íntimos de Tom, que le ayudaban en su misión de jefe, pues éste había hecho con ellos concesiones ofensivas para los demás, se puso de manifiesto, llegando a oídos de Noble. Los tres que así hablaban debieron pensar que, no siendo, como no eran, estimados por la mayoría podía costarles un disgusto esa actitud. Fue la viuda la que habló a los caravaneros reunidos diciendo que necesitaban un hombre que tuviera carácter y que se encargara de velar por todos. Aunque es el más joven de todos, estoy segura que es el que reúne más condiciones y ahora ya estamos lejos de los mormones. Propongo por lo tanto a Noble Dill para jefe de la caravana. Es hombre que sabe caminar por el campo. Después de un breve silencio, uno de los tres que se habían dedicado a hablar en contra del muchacho, dijo. No creo que sea conveniente nombrar al más joven contra el que los mormones pueden seguir rastreándole, y además. Se han presentado los dos después de unos días de ausencia. La moral de las jóvenes que van en esta caravana debe respetarse. Iba a protestar electa, pero se le adelantó Noble. Creo que he de ser yo el que responda a ese cobarde. Noble. El que hablaba miraba a sus dos amigos como pidiendo ayuda, pero la actitud de los otros caravaneros era tan elocuente que no se atrevieron a intervenir. Noble apartaba a los que estaban ante él, para poder llegar a la altura del que había estado hablando. ¿Quiere repetir lo que ha dicho? Enfrentósele Noble. ¿Yo? La mano cayó de revés sobre la boca cortando lo que iba a decir. Y los golpes continuaron hasta que a causa de ellos cayó al suelo. Noble se inclinó para levantarle. Y dejándose caer de repente disparó, asustando a los que estaban cerca. Uno de los amigos del golpeado se tambaleaba con un col, empuñado que no pudo utilizar por escapar la vida de su cuerpo antes de poder hacerlo. ¡Qué cobarde! exclamó el joven. El otro amigo de ellos echó a correr al mirar noble hacia él. No me mates. No me mates, suplicaba corriendo a campo otra vez. Es otro de los que estaban decididos a sorprenderme. Les he visto hablar con Tom y lo que le dijeron tranquilizó a aquel cobarde. El inconsciente empezaba a volver en sí. Miraba a todos los que estaban junto a él. Al encontrar el rostro de Noble, trató de incorporarse. Puso una rodilla en el suelo y gritó. Te voy a enseñar. Y su mano derecha buscaba el col. Noble le dio con el pie en la mano haciendo que el col, que ya tenía empuñado, saliera despedido a varias yardas de distancia. ¡Cobarde, R! volvió a exclamar Noble. Silbó a su caballo, que se acercó en pocos minutos. Y con el lazo que iba en la silla pasó una lazada por el cuello del vencido. Saltó sobre el caballo y le hizo correr. Los testigos se miraban asombrados. Lo merece, opinó uno. Han debido morir esos tres hace días, dijo la viuda. Nos hubieran dado un disgusto antes de llegar al lugar a que vamos. El otro seguía corriendo sin mirar hacia atrás. Se detuvo cuando estuvo a más de una milla del grupo. Y al mirar hacia éste, se dejó caer al suelo. Estaba completamente extenuado, pero vivía. Ahora es cuando Tom resulta inofensivo, dijo la viuda. Se le puede dejar que venga con nosotros. Por lo menos a ella. Noble no quería mostrarse intransigente. Y guardó silencio. Capítulo 6. La mujer de Tom no cesaba de llorar. Eres un cobarde. Decía sin cesar. Y ese muchacho ha debido colgarte. Ese muchacho será muerto esta misma noche, sentenció Tom. Y volveré a la caravana para enseñar a esos cobardes que han ayudado a que se nos eche de allí. Te aseguro que se van a acordar de mí. Lo mismo que tú. Cuando sepan lo que has hecho conmigo, te arrastrarán de uno de los carretones atado de pies y manos para que tu cuerpo se quede en estos campos. Volvió a golpearla hasta que la hizo callar. Horas más tarde vio unos jinetes que regresaban hacia ellos. Ya le han matado, exclamó loco de alegría Tom, corriendo con los brazos abiertos al encuentro de los que llegaban y que supuso habían de ser sus amigos. La mujer se movió con dificultad para ver a los tres que al atardecer se siluetaban. Y haciendo un supremo esfuerzo, consiguió desmontar del carretón en donde había metido Tom a su víctima. Y dando traspiés avanzó por la carretera. Los jinetes vieron aquella figura tambaleante y uno de ellos sin detenerse junto a Tom espoleo al caballo para llegar junto a ella. El aspecto de su rostro era terrible. Ha querido matarme. Es un cobarde, dijo ella. Ha dicho que van a matar a ese muchacho y que volverá a la caravana para vengarse de todos. El jinete cogió el látigo que iba enrollado a la silla y sin desmontar hizo girar a su montura para empezar a dar con el látigo a Tom cuando llegó a su altura. Atender a la esposa que está medio muerta, dijo el jinete. Este cobarde la ha golpeado cruelmente. Pensaba matarnos. Espera, gritó uno. Y abrazándose a Tom, le desarmó. Le vamos a llevar hasta la caravana atado de las manos y los pies entre dos caballos. Y así lo hicieron. Noble al ver llegar el cuerpo de Tom arrastrando, se echó a reír. Le dejaron en el suelo, rodeado de curiosos, y dieron cuenta de lo que había hecho con su mujer, que llegó minutos más tarde para ser atendida. No le matéis, decía la pobre mujer. Lo merece, pero no le matéis. Como jefe de la caravana, ordenó que sea amarrado a uno de los carros con la espalda al aire y que se le den diez latigazos, dejándole aquí para que vaya hasta donde pueda con sus propios medios. Todos estuvieron de acuerdo. Fue sorteado el que habla de dar los diez latigazos a Tom. Este, pedía perdón y negaba las afirmaciones de su esposa. Le fueron dados los diez latigazos y dejado en el suelo, mientras la caravana seguía viaje. Eso es condenarle a muerte, dijo Noble. Es mejor dejarle su carretón y que la esposa se una a otro cualquiera. El carretón es mío, dijo la esposa. Todo lo que va dentro, es lo que yo tenía. No puedo dejarle nada de ello. Al fin, acordaron que lo que iba en el carretón de Tom pasara a los otros. Y fue entonces cuando se dio la mayor sorpresa. El carretón iba muy cargado de rifles y munición. Pensaba vender a los indios, dijo la esposa. ¿A los indios? Preguntó Noble, sorprendido. Sí, tiene un amigo en Banac que lo hace. Es el que le escribió para que viniera a hacerse rico en poco tiempo. Leí la carta sin que se diera cuenta. Por eso venía asustada. Tom, a pesar de tener la espalda en carne viva, echó a correr. Pero esta vez no pasó lo mismo que con el otro. Varias armas dispararon sobre él. No se puede dejar con vida a un cobarde como él, dijo uno. Hubiera dado muchos disgustos. Se detuvieron para enterrarle a la mañana siguiente. La mujer era consolada. Las armas se venderían en un almacén, pero a mineros y vaqueros y no a los indios para que las emplearan en contra de los blancos. Y al mediodía, siguieron viaje. Dos días más tarde, junto al río que encontraron y en que los caballos y los bueyes bebieron sin restricciones, recibieron la visita de unos militares. Noble, como jefe de la caravana, dio cuenta de cuánto había sucedido desde la llegada a Ciudad de Lagos al lado. Supieron por ellos que los indios estaban revueltos y que era preciso escoltarles unas millas. El fuerte distaba de allí unas diez millas. Entendieron todos que era necesario detenerse unos días en el mismo. Escaseaban los víveres a algunas familias. Los militares bromeaban con los caravaneros y así entraron en el fuerte. La cantina se inundó de clientes con gran satisfacción del cantinero. El whisky se despachó en cantidad. Y lo mismo sucedía con la harina y otros víveres. Noble charlaba con Electa y con la viuda que estaban a la misma mesa que él. Había pedido comida para los tres. Y más que comer, devoraron los huevos y el jamón. Tenía verdaderos deseos de poder comer esto, dijo Electa. Ahora compraremos para llevar. Pero los huevos, recordó la viuda, solamente duran una semana. Les alegró saber que los militares les darían escolta hasta el camino de Bozeman. También supieron que había algunos ranchos por allí. ¿Y no temen que los indios les arrasen todo? Preguntó Noble. Están a bien con ellos, dijo el militar que informaba. ¿No es extraño? Alce Amarillo, que es el que vive por allí, no nos odia como otras tribus de las montañas. Los indios de este, son pies negros y suele venir por aquí. No me fiaría de ninguno de ellos, opinó la viuda. Seguramente vienen para estar informados del paso de caravanas. Les vigilamos atentamente. Cuando está aquí una caravana, no les dejamos salir del fuerte hasta que no hace una semana que dicha caravana ha salido, pues este es el tiempo que tardan en estar en el otro fuerte. ¿No habrá un medio entre ellos para avisarse? No lo necesitan. Ya se encargan los militares, comentó Noble. ¿Para qué más aviso que retener aquí a los indios que llegan? El sargento que hablaba con ellos se echó a reír y dijo. Estoy seguro que no se han dado cuenta de que es así. Los otros indios, al ver que no regresan los compañeros, han de saber la causa. Incluso esos mismos rancheros. Si no han atacado a los militares, nada tienen que temer. Eso indica que, en efecto, son indios amigos. Pero son rateros como todos, insistió la viuda. Hace tiempo que la diligencia no ha sufrido contratiempo alguno. Esta zona está completamente tranquila. Se han retirado hacia el Yellowstone. Por esta parte quedan pocos indios. Si acaso, algunos grupos de los de Alce Amarillo que no están conformes con su política de pacificación. ¿Y qué hacen esos rancheros por aquí? Quiso saber noble. Nos facilitan carne a nosotros y la llevan hasta las cuencas mineras del Tentón y del Snake. Le explicó el sargento. Después, hablando más ampliamente, otro militar expresó su extrañeza de que viniendo del este fueran a Montana. No comprendo, decía, que hayan venido hasta aquí para volver hasta el camino de Bozeman que parte de fuerte Laramie. El que nosotros llamamos así, no tiene nada que ver con el auténtico camino descubierto por Bozeman. Solamente nosotros venimos del este y nuestro destino era California para buscar tierras donde asentarnos. Lo que pasa es que desde fuerte brille la desilusión cundió entre nosotros al ver caravanas que procedentes de California buscaban las cuencas mineras de Montana, dijo electa. Pues han de atravesar una zona muy peligrosa. La del oeste del Yellowstone que es la verdadera puerta de entrada a las minas de Montana y en la que se han dado. Cita todos los indios más rebeldes de las praderas. Y los bandidos más audaces que nada tienen que ver con los pieles rojas, dijo otro militar. No debieran hablar así delante de las mujeres, dijo Noble, riendo. Puede que decidan quedarse aquí para ir a California. También encontrarían sosones, pautes, crics y otras tribus. Ya ven que en estos fuertes no son muchos los soldados que hay. La guerra envía solamente prisioneros del otro bando que se avienen a luchar contra. Los indios y los que no se encuentran en condiciones para soportar una campaña activa. ¿No se han dado cuenta los indios de esto? Inquirió Noble. A eso se debe el que estén más rebeldes que antes. Es cierto que hay partidas de sudistas metidas en estas montañas. ¿A qué montañas se refiere? Dijo otro de los militares sonriendo. A las roqueñas. ¿Sabe qué longitud tienen esas montañas? No. Pues unos miles de millas. No digo que no haya algunos grupos de bandidos que, para que sus actos parezcan más justificados, se hagan pasar por sudistas. Pero no es posible que la guerra llegue a esta altura. Se han dado algunos casos de desaprensivos que se han presentado en Virginia City para solicitar oro con destino. Al Ejército del Sur para la compra de material bélico. La verdad era que se trataba de vulgares ladrones que se enriquecían a costa de los incautos mineros procedentes. De las lejanas tierras que dieron nombre a esa ciudad minera. Estoy de acuerdo con ustedes, afirmó Noble. ¿No han pasado por aquí algunos de esos grupos? Si han pasado, no hemos sabido que eran ellos. Pero todos aseguran que es el paso que utilizan para ir, a través de luta, a Nuevo México. Por lo visto, pasan a México y por este país a Laredo, o la Luisiana. Puede que se presenten como caravaneros corrientes. Es posible, dijo el militar que comentaba. Desde esta conversación, el Ecta se dio cuenta de que Noble estaba preocupado. Y recordó lo que un día comentó su padre antes de morir. Había dicho que Noble era silencioso, porque al hablar no podía ocultar su condición de sudista en la cadencia y modo de arrastrar las palabras. Había añadido en ese comentario, que ahora recordaba la muchacha, que era extraño que a la edad que debía de tener Noble no estuviera enrolado en el ejército en cualquiera de las facciones en lucha. La mayoría de los caravaneros eran de edad y mujeres. Pero también entre ellos iban otros jóvenes que tampoco estaban en guerra, o por lo menos no militaban en ejército alguno. Se pusieron al fin en camino, y el Ecta no se atrevía a hacer comentarios sobre lo que era casi una pesadilla para ella. Pues había otra cosa que le preocupaba con más intensidad, su afición a estar al lado de Noble. Fue la viuda quien aclaró lo que a esto se refería. Dijo que estaba enamorada de él. Y aunque ella se había reído estaba convenciéndose que era verdad. Le agradaba la idea. Era cierto. Pero a veces le asustaba, porque no sabía nada de él. Por la forma fría en disparar cuando se encontraba y en peligro, decíase que debía, de ser uno de esos pistoleros del tipo de Steffen, aunque no fuera aficionado uno al juego ni vistiera como él. Iban saltando de fuerte en fuerte, siempre acompañados por militares que se relevaban en la escolta. Nada pasó en la caravana en las tres semanas siguientes. Y al fin se detuvieron en el último fuerte que había ames de la frontera con Montana. Estaban al oeste del Yellowstone. Iban cinco más, a causa de nacimientos durante el camino. En la cantina admiraban la belleza de Ecta. Había otra caravana procedente de Oregón, de la parte alta de Nevada y California y del Aidajo. Sumaban en total cuarenta carretones que no entraban en el patio del fuerte. Tampoco los que iban al mando de noble, entraron en el mismo. No era de esperar que los indios llegaran hasta allí. Lo verdaderamente difícil, a juzgar por lo que se hablaba, era cruzar los estrechos y sinuosos pasos del apéndice de las Viterrot. Resultaba muy difícil encontrar un hueco en la cantina. Y no había duda para ella que eran de la misma catadura moral. En la otra caravana iban varios hombres vestidos con aquella elegancia que le recordaba a Steffen. Y para desgracia suya, la habían elegido como blanco de sus atenciones suntuosas y miradas aviesas. Desde que la vieron, apenas si la dejaron un solo momento. Noble sonreía de este asedio. Era la viuda la que se encarga de alejar de la muchacha a los admiradores. Electa era femenina al fin. Y aunque no estuviera de acuerdo en el fondo, le agradaba verse halagada constantemente. Y en su coquetería innata no comprendía el peligro que suponía alentar de cualquier forma a tipos como esos. También fue la viuda quien dijo a Electa que no debiera ser así. Y la muchacha, molesta por ciertas frases de la viuda, respondió que ya tenía edad para saber lo que hacía. Consecuencia de esto, fue que al día siguiente la viuda no salió de su carretón. Comprendió Electa la razón de ello, pero en su orgullo no quiso acudir a pedir perdón y se presentó sola en la cantina. Noble estaba preparando la salida de los vehículos de su caravana. Otras mujeres de la caravana de Noble hablaron a los elegantes de lo que había pasado en Utah y, por lo tanto, supieron que, era poseedora de una fortuna. Electa, hábilmente interrogada por ellos, dijo lo que su padre pensaba hacer en las cuencas mineras de California, pero que lo mismo podría hacerse en las de Montana. Supieron hablar con ella y llevar a su ánimo la conveniencia de asociarse a ellos. Ni una sola frase en la que se descubriera que ellos sabían la existencia de tal fortuna. Al contrario. Hablaban de que ellos pondrían el dinero preciso para la instalación del almacén. Como Noble se había apartado en las últimas horas bastante de ella, estaba furiosa y no veía otro modo de ofenderle que estar más tiempo con los otros. Cada vez que veía la sonrisa burlona de Noble se enfurecía. Y al fin, llevada de la inconsciencia de su despecho se alió a los elegantes, ordenando a Larsen y a Jeff que se unieran con sus carretones al que llevaban los otros. Fue Larsen el que se atrevió a decir. —¿Estás segura de que haces bien? —No tengo que dar cuentas a nadie —respondióle ella. —Debes perdonarme. Cuanto diga o haga, es por tu bien. Pero me parece que ahora cometes una locura. —¿Es que has reñido con Noble? —No he reñido con nadie, pero no voy a estar implorando que me hable. He formado una sociedad y vamos a instalar en la cuenca un almacén como quería mi padre. —Me parece que lo que estos piensan instalar es un selún, contando con tu belleza. Se van a quedar con tu dinero y... —¡Calla! —había gritado tanto, que acudió uno de los elegantes. —¿Sucede algo? —preguntó con la amabilidad de siempre. —No es nada. Estaba discutiendo con Larsen. —¿Sobre nosotros? —Esto, de haber estado más serena la muchacha, le hubiese hecho comprender que James había escuchado lo que hablaban. Sin embargo, no se dio cuenta de ello y respondió. —Sí. No está conforme que me asocia a nadie. —Le disgusta tal vez que no sea lo mismo tratar con nosotros que contigo, no es eso —ironizó James. Que este era el nombre del elegante. Larsen miró a los dos. Y en silencio marchó de su lado. Electa no se daba cuenta de nada. El furor la impedía pensar con serenidad. Minutos más tarde estaba conversando con sus nuevos amigos, y se acercó Jeff y le dijo. —¿Electa? —Debes buscar otros conductores para los carretones. Nosotros no seguimos contigo. Larsen miró a los dos. Y en silencio marchó de su lado. —Ya hemos retirado lo que es nuestro —añadió Jeff. —Y te deseamos mucha suerte. —No podéis dejarme —exclamó ella. —No te preocupes —intervino James. —Les ha disgustado que no puedan hacer lo que se proponían. Capítulo 7 —Tenéis razón —dijo ella en su ira. Querían ser ellos los que dirigieran mis negocios. Jeff la miró con tal desprecio que hizo sonrojarse a la muchacha. Entonces, James golpeó a Jeff ayudado por sus dos amigos, Gil y Henry. Electa sintió miedo de la mirada de Jeff al alejarse. No reaccionaba. Sus dos nuevos amigos sabían hacer las cosas y no la dejaron sola un minuto. Al día siguiente, nadie de los componentes de la caravana en que viajó tantas semanas, saludó ni miró a Electa. En otro temperamento, esto habría sido eficaz. En ella fue lo contrario. Hizo nuevas amistades, pero tampoco las mujeres de la otra caravana la saludaron. Noble fue informado de lo sucedido con el viejo Jeff. Y sin decir nada a este, buscó en la cantina a los autores de los golpes. Estaba solamente James. Hablaba James con otros de la caravana en que viajaba. Y estaban bebiendo, sentados a una mesa. Acercóse Noble y preguntó. —¿Eres tú el que pegó ayer a un hombre de edad que podía ser tu padre? —Mira, muchacho, si te ha dolido lo de Electa. —Levanta que no quiero golpearte estando sentado, añadió Noble. James se puso en pie, dispuesto a no pelear con los puños. Pero Noble no le dio tiempo a que hiciera movimiento alguno. Los golpes caían como un torbellino, haciendo que el busto de James fuera de un lado a otro. Las dos manos, en movimiento de vaivén golpeaban como látigo en el rostro del elegante. Cuando cayó al suelo sin conocimiento, tenía la cara tan terriblemente desfigurada que parecía un monstruo. Fue llamado el doctor del fuerte. —¿Quién ha hecho esto? —Con la culata de un rifle o era de… col. —Con la mano abierta, dijo uno de los testigos. —¿Es posible? —añadió el médico reconociendo el asterisco, rostro magullado. —No creo que pueda aprovechar un solo hueso de la boca. —Uno de los maxilares está roto asterisco y, también. Esa nariz será en lo sucesivo un montón de carne sin forma. Todo ello, si consigue vivir. Porque la conmoción es grave. Fue conducido a la enfermería del fuerte. Los militares comentaban este hecho, pero como sabían lo ocurrido a Jeff el día anterior, decían que era justo lo que Noble hizo. Gil y Henry estaban con Electa. —¿Ya sabéis lo que ha pasado con vuestro amigo? —dijo uno. —¿Qué ha sido? —El jefe de la otra caravana le ha dado la paliza más terrible que podéis imaginar. —Le han llevado a la enfermería del fuerte. —No podrá seguir con nosotros. Electa no pudo evitar una sonrisa. No le había agradado que pegaran a Jeff, que con Larsen habían sido unos padres para ella. Censuró a sus nuevos amigos lo que hicieron y ellos trataron de convencerla de que habían obrado con rectitud. —Tendremos que matar a ese bravucón, decidió Henry. —No sois justos, opinó ella. —Debes ir haciéndote a la idea de que le vamos a matar. —Ya verás cómo no te molesta más. —Si no me ha molestado, al contrario, es mucho lo que le debo. —Tonterías. Lo que quería era quedarse con tu resguardo. Electa miró a los dos con los ojos muy abiertos. —¿Quién les habló a ustedes de ese resguardo? —preguntó. —¿Es que vas a negar que le tienes? —dijo riendo Gil. —¿Con qué dinero íbamos a montar ese seloon? Y recordó las palabras de Larsen. —Llámalo almacén si quieres, añadió Gil, ese. Muchacho está furioso porque se le ha escapado la fortuna que ya tenía en las manos. —¿Y habéis creído que sois vosotros los que ibais a disfrutar de ella, no? —He debido de estar completamente ciega. Merezco esto que me pasa y mucho más. He vuelto a ser soberbia, orgullosa y despreciable. Pero no seréis vosotros quienes os quedéis con mi dinero. Y la muchacha echó a andar. —Espera. La llamó Henry, mirando con odio a Gil. Pero ella no se detuvo. Buscó a Noble. Y cuando estuvo frente a él, dijo. —Debes despreciarme porque lo merezco. Y lo mismo han de hacer todos estos, pero ten cuidado, porque esos cobardes han dicho que te van a matar. Pide perdón en mi nombre a la viuda. —No me atrevo a hacerlo yo. Y llorando se alejó de él. Noble no se movió, pero había quedado preocupado. —Esa muchacha no es como habíamos creído, opinó uno. —Es orgullosa y no sabía lo que estaba haciendo, disculpó la Noble. Ha rectificado a tiempo, pues pensaba darle la paliza que estaba mereciendo. Gil y Henry habían ido a la enfermería para visitar a James. Cuando le vieron en plena curación a manos del doctor, se miraron asustados. —¿Cómo está? —preguntó Henry, dirigiéndose al médico. —Parece que no morirá, pero ha de quedar tan desfigurado que no habrá quien lo conozca. He de coser. Durante horas en esta piel colgante. Y desde luego deberá permanecer en cama una larga temporada. Cuando salían de la enfermería, comprobaron si sus armas salían con facilidad de las fundas, pero no buscaron a Noble. Marcharon a sus carretones fuera del fuerte. Realmente, no era más que un carretón para los tres lo que llevaban. Los compañeros de viaje que sabían lo sucedido a James, les miraban curiosos y extrañados. Uno de los caravaneros, que se hizo amigo de ellos, les dijo. Esa muchacha advirtió al jefe de la otra caravana. —Le ha dicho que pensáis matarle. —Pues no es verdad. —Parece que. Pero Gil se detuvo. Iba a decir que James había pegado a un viejo. No se acordaba que también intervino él. —No debió pegar a ese criado de la muchacha, dijo Henry. —La verdad es que antes no nos parecía así, respondió Gil. Pero no fuimos nosotros los que empezamos, sino él. Y ahora hemos perdido la oportunidad de quedarnos con el dinero de esa muchacha. No hemos visto el resguardo ninguno de nosotros. Puede que no sea verdad. Electa estaba buscando a Larsen y a Jeff. Y si no les encontró, fue porque ellos escondieronse cuando la vieron. Volvió a buscar ella a Noble, para decirle como jefe de la caravana que hablara con sus dos criados para que volvieran con ella. Noble estaba discutiendo con la viuda. Esta no quería admitir que Electa fuera una buena muchacha. Y en esta discusión llegó la interesada. —Tiene razón ella, dijo Electa. No merezco la menor atención por parte vuestra. Solo quiero que me permitáis seguir en la caravana hasta el final. Allí venderé mis carretones y lo que llevo en ellos y volveré al este, de donde no debí salir. Puedes hacer lo que quieras. Para mí, has perdido todo, dijo la viuda. Y te agradeceré mucho que no vengas a mi carretón. Estas palabras sonaban a Electa como bofetadas, pero no dijo nada. No te preocupes. Se le pasará, apaciguó Noble. Ahora está dolida de tu anterior actitud. Repito que mejor que no venga por aquí, añadió la viuda. Noble se llevó a Electa para que no se sintiera más ofendida. —No merezco me atiendas, dijo llorando. Nunca debe hablarse de lo pasado, quiso animarla él. —Me avergüenza que seas tan bueno para mí. Soy indigna de ello. Has rectificado a tiempo y eso es lo que de veras tiene valor. Oh, muchas gracias. Moriría de vergüenza y pena de no ser por ti. Y la muchacha se abrazó a Noble haciendo sonreír a los testigos. Entraron en la cantina para que Electa bebiera un whisky y se reanimara. Los caravaneros al ver a la muchacha al lado de Noble comprendieron que debía haber cambiado la actitud de ella. Fue Noble quien buscó más tarde a Larsen y Jeff. Y les convenció para seguir con ella. Cuando se presentaron ante la muchacha, éste se abrazó llorando a los dos y les besaba pidiendo perdón. No supieron resistirse y prometieron que llegarían al final del viaje con los carretones. Electa se sentía feliz. La noticia de haber visto a grupos de indios pintarrajeados retrasó la salida de las diligencias y de las caravanas. Noble habló con el conductor de la diligencia que venía de Virginia City. Después de un rato y siguiendo su curso de la conversación, dijo el conductor. Es verdad. Han estado varias veces a por oro y aseguran que han conseguido llevarlo hasta los partidarios del sur. Es que hay muchos mineros que son de aquellas tierras. Muchos. ¿Por qué crees que llamaron Virginia a la ciudad? ¿Sigue habiendo mucho oro? Parece que sí. Toda esa zona montañosa está llena de buen mineral. Cada día se comenta un nuevo descubrimiento. Si es así, y resulta fácil hacerse rico, dijo Noble, ¿por qué sigues de conductor de la diligencia? Éste se rascó la cabeza sonriendo. Porque lo que no resulta tan fácil es conseguir parcela. Hay mucha gente que no hace nada. Ahora es cuando te muestras más realista, añadió Noble. Lo que hay es una verdadera nube de ventajistas. Los elún nacen como las nubes. De un momento a otro encuentras varios nuevos. No pueden alegar los mineros que no hay donde gastar su oro. Esto quiere decir que no interesa quedarse en Virginia, opinó uno. Es de suponer que ha de pasar lo mismo en toda la cuenca, dijo Noble. Y no te equivocas, muchacho. La parte de más al norte, como Dear Lodge y Banach, está igual que Virginia City. Aunque es esta región donde han aparecido nuevos yacimientos de buen oro. Estas noticias eran corregidas por los caravaneros y les animó a seguir cuanto antes. Presionaban a los militares, pero éstos no se dejaban influenciar por las noticias alarmantes sobre hallazgos de oro. Pero los conductores fueron reprendidos por los oficiales. Más de cien desertores aconsejaban esta medida. Y lo curioso era que los exmilitares se portaban peor en las agrupaciones de ambiciosos. Muchos de ellos vivían del revólver nada más. James seguía en la enfermería maldiciendo y jurando sin cesar. En infinidad de veces al día aseguraba que mataría a Noble así que pudiera levantarse. El doctor no le hacía caso. Cedida la tumefacción, el rostro quedó bastante mejor que todos esperaban. La nariz conservaba su normal aspecto. Y eso fue lo que evitó llegase a tener aquel aspecto de monstruo que el propio doctor vaticinara. Hill y Henry solían ir a verle. —No quiero quedar aquí cuando marchéis —les dijo James en una de estas visitas. —Creo que ya puedes estar en el carretón —opinó Hill. —Mientras estemos aquí, me cuida bien el doctor. —¿Por qué no le habéis matado ya? —Me refiero a ese cobarde. —Porque estábamos seguros que querrías ser tú el que lo haga. —En eso tenéis razón. —Yo lo haré. Los dos quedaron tranquilos. No les agradaba se diera cuenta James de su miedo. Cuando los dos amigos salían de la enfermería, oyeron hablar a los militares muy animadamente respecto a los indios y supusieron que pasaba algo extraño. Pronto por el patio corrió la voz de haber sido vista una partida de pieles rojas vigilando el fuerte a poca distancia del mismo. En la cantina era donde más se comentaba esto. Noble y electa eran de los que escuchaban. El teniente que entró, fue rodeado y ametrallado a preguntas. —Es obra de los sudistas que llegan hasta aquí en... —Busca de oro para el ejército rebelde. —Están levantando a los indios para obligar a la unión a pelear en dos frentes —dijo el teniente. —No podrás salir en una temporada de aquí. —¿Es que creen, de veras esas leyendas? —preguntó Noble. —¿Por qué no han sublevado a los indios que están mucho más cerca para ellos? —Son muchas millas. —¿No le parece, teniente? —Sólo puedo atenerme a los hechos. —¿Pero por qué razón culpar a ellos? —Porque andan por aquí sacando oro a los mineros que proceden del sur. —¿No serán grupos de desaprensivos que han visto un medio de enriquecerse y desprestigiar a aquellos militares? —¿Es que te atreves a llamar militares a los rebeldes? —Había entendido que el general léelo era. —Pero dejó de serlo al no servir a la unión que le hizo general, repuso el teniente. —Pues yo no creo que sea obra de los sudistas lo de estos indios. —Lo que pasa es que es mucho más cómodo culparles de lo que sucede que averiguar la verdad. —Electa tiró del brazo de Noble para que callara. —Entonces, otro elegante como los amigos de James dijo. —¿No se ha fijado, teniente, en que este muchacho habla como los del sur? —¿Cómo sabe ese caballero la diferencia que hay de unos a otros? —inquirió Presto Noble. —Porque he vivido en Nueva Orleans. —Jugando en los barcos fluviales. —Dijo Noble, sonriendo. —Escucha, muchacho. —No soy hombre de mucha paciencia. —No me digas —exclamó Burlón. —Y no podrás hacer lo mismo que con ese otro caballero al que golpeaste por sorpresa. —¿Eres amigo suyo? —¿Socio? —¿Compañero de naipes? —Porque tu aspecto es inconfundible, y el olor no digamos. La mayoría de los testigos, que pensaban lo mismo que Noble, sonreían sin disimulo. —Creo que has cometido la última torpeza —dijo el elegante. —¿Vas a disparar con el, col, que llevas colgando, o con el corto que guardas en el pecho para confiar a tus víctimas por si se dan cuenta que les haces trampas? —No intentes sacar el pañuelo, ni hables de nada que haga ir tu mano al pecho. —Yo no soy tan confiado como los sencillos mineros a quienes vienes a robar. —No tengo más armas que la que va colgando a mi costado —dijo el elegante. —¿Sabes que no te creo? —Y lo van a comprobar muy pronto los testigos. —Estabas defendiendo a los rebeldes y el teniente debía hacer que no lo repitas. —Ahora hablábamos de ti —dijo Noble. —Y el teniente no puede estar de acuerdo con los que roban a inocentes y hasta se dedican a vender armas a los indios con las que pueden atacar más tarde a los militares. —¿De dónde salen esas armas? —Ahora sí que estás diciendo verdades —dijo el teniente. —Tienen mejores armas que nosotros. —Las pagan en oro. —En mi caravana venía uno de esos traficantes. —Y hay dos carretones casi llenos de lo que llevaba en el suyo. —La viuda quiere venderlas en la cuenca a los mineros y copboys. —Lo digo porque si hiciera falta estoy seguro que ella no se iba a oponer a que se empleen. —Y siempre se estaría en mejores condiciones de enfrentarse a ellos. —Gracias —dijo el teniente. —Daré cuenta al mayor que está de jefe. —Pero todo esto no evita lo que has dicho de mí —repuso el elegante. —No te preocupes. —Se han dado cuenta todos de que es verdad. —También se han dado cuenta de que has terminado de insultar a nadie. —Les ruego —me dio el teniente— que dejen sus rencillas para cuando salgan de aquí. —¿No está viendo, teniente, que es un cerdo sudista rebelde? —insistió el ventajista. —He dicho que no quiero peleas en el fuerte. —Tenemos bastante con atender a los indios, si es que han decidido darnos guerra. —Debes agradecer al teniente el que sigas viviendo —dijo el elegante. Noble sonreía en silencio. El teniente pidió a Noble que fuera con él hasta el despacho del mayor. Y no podía oponerse. Capítulo 8 El elegante, disgustado, decidió esperar a que Noble estuviera fuera del fuerte, donde se hallaban los carretones. Los amigos le impulsaban a ello estimulando su vanidad de pistolero. —No debiste esperar a que interviniera el teniente —dijo uno. —No os preocupéis. Hemos de estar unos días aquí. Los amigos de James se enteraron de lo que pasaba con Noble y al hablar con el que discutió con él halagaron también. La vanidad del elegante. Noble estuvo mucho tiempo en el despacho del jefe del fuerte. La muchacha le esperaba en la cantina. —Ahí tienes un medio de molestar a ese muchacho —dijo Henry. Esa muchacha está enamorada de él. Iba a formar sociedad con nosotros y por el cariño a ese muchacho dejó de hacerlo. Dicen que tiene una fortuna en el banco, además de lo que lleva en los carretones. —Se ve entonces que ese muchacho no es tonto —dijo el elegante. Pues tendrá que repartirlo con otros. Con ese no podrá ser. Y volvió a la cantina donde sabía que estaba electa. La muchacha que estaba pendiente de la puerta por si regresaba Noble, vio al elegante y en la forma de mirar hacia ella se dio cuenta que iba dispuesto a molestarla. Y no tardaría en comprobarlo. El elegante dirigió directamente a ella. —Hola, preciosa —dijo a modo de saludo. —¿Qué has ido del cobarde de tu amante? —No debe asustarse tanto. Ya sabe que el teniente no quiere que haya peleas en el fuerte. Mientras esté aquí, puede considerarse seguro. Pero tuvo la desgracia de que el teniente, que había vuelto a la cantina, le oyera hablar. —Escuche, amigo, intervino. Voy a dar orden de que no le dejen entrar en el fuerte. Ya está dejando tranquila a esa mujer. Y ahora soy yo el que dice que es usted un cobarde. ¿Me ha oído? Le he llamado cobarde. Fuera de aquí. Dos soldados se pusieron al lado del elegante y uno de ellos dijo. —¿Ha oído? Le han mandado salir de aquí. Le golpeó en el estómago y con la rodilla repitió el golpe en el hígado. El otro soldado le dio por el otro lado otros dos golpes. Le cogieron de los brazos y le arrastraron hasta el patio. Allí le soltaron y a puntapiés le hicieron salir del fuerte. —Si te vemos otra vez por aquí dentro, no saldrás más, amenazó uno de los soldados. Los amigos de él que habían ido para ver cómo molestaba a Electa ni se atrevieron a abrir la boca. Gil y Henry también estaban asustados. Pues Electa, que les había visto sonreír cuando el otro la molestaba, dijo al teniente. —Es obra de esos dos cobardes. Son ellos los que han mandado a ese otro a molestarme. —Están disgustados conmigo porque no he dejado que me robaran como se proponían. Echaron a correr los dos, pero los soldados que estaban en la puerta les dieron unos golpes antes de que pudieran seguir corriendo por el patio. —Me parece que hemos hecho una tontería, decía Henry. —No podemos aparecer por el fuerte. —Maldita mujer. —Cuando salgamos. —Se reunieron con los otros. —Y este incidente hizo que formaran amistad íntima entre ellos. —Decidieron unirse para organizar algunos negocios relacionados con locales de diversión. —Se unirían para instalar un solo seloon y no hacerse la competencia. Noble, al llegar a la cantina, fue informado de lo que habla pasado. —Se acercó al teniente para darle las gracias por su ayuda en beneficio de Electa. —Podéis estar tranquilos. —No creo que entren en el fuerte, dijo el teniente. —Es lo mismo. —Soy yo el que va a salir para hablar con ellos. —No debes hacerlo. —Son unos ventajistas. —Bueno, ya te diste cuenta de ello. —Por eso es problema que hay que resolver cuanto antes. —No se puede dejar a la serpiente que se mueva con tranquilidad a nuestra espalda. —¿El jefe qué te ha dicho de esas armas? —Vamos a traerlas. —Se me olvidaba. —Me ha encargado que me den los dos hombres para hacer entrar los carretones en que van las armas. El teniente dio a Noble los soldados que habían golpeado al elegante y le hicieron salir del fuerte. Fueron comentándolo mientras llegaban a los carretones. Noble habló con la viuda que no tuvo inconveniente en que se quedaran en el fuerte. —Antes de llevar esas armas, quiero ver a ese cobarde —dijo Noble. Y preguntó dónde estaban los carretones de ellos. Los soldados iban a su lado. Estaban seguros que su presencia evitaría la traición. Cuando les vieron, el elegante palideció. Y más cuando Noble dirigió a él para decirle. —Parece que has hablado de mí cuando no estaba presente y vengo para que me repitas lo que has dicho ante tanto testigo. —Pero vienes acompañado de soldados. Ellos no van a intervenir en nada. Soy yo el que te va a dar una paliza que recordarás por muchos años que vivas. —No soy James. Supongo que eres aún más cobarde que él. —¿Me engaño? Se movió con rapidez el elegante, pero no podía imaginar que el enemigo que tenía frente a él tuviera esa rapidez de manos y reflejos. Disparó dos veces Noble. Los amigos del elegante miraban asombrados como las balas habían arrancado los Colt de las manos de éste. —Te advertí que te iba a dar una paliza. Y al decir esto, Noble enfundó sus armas. Entonces el otro llevó la mano al pecho con la misma velocidad que antes, pero no pudo evitar que la bota de Noble diera en el antebrazo desviándole, y al mismo tiempo, se sintió cogido y levantado del suelo. —Vais a ver que es verdad lleva un Colt, escondido como todos los ventajistas. Y Noble hizo salir el Colt, que en efecto llevaba metido en el pecho. —¿Qué debe hacerse con un cobarde como éste? Preguntó Noble. —Le vamos a colgar, dijo uno de los soldados. —No os preocupéis. No hará falta. —Y empezó a inferirle un castigo feroz. Cuando le había dado una buena tanda de golpes, le levantó otra vez y lo lanzó contra la rueda del carretón más cercano. —No creo que pueda molestar a nadie más. Y Noble marchó con los soldados. Los testigos vieron que el elegante tenía la cabeza destrozada y estaba muerto. —Demasiado peligroso ese muchacho, dijo Henry. —Creo que hay que tener mucho cuidado con él. Los otros estuvieron de acuerdo. Si hubiera visto esto James, me parece que pensaría de otro modo. Y cuando esté en condiciones de salir de la enfermería, escaparía andando a una trueque de encontrarse con los indios. —Es mucho peor este muchacho que los pieles rojas, dijo Gil. —Y lo malo es que no podemos entrar en el fuerte para advertirle, añadió Henry. Los amigos del muerto recogieron el cadáver sin decir nada. Se creía el mejor pistolero de la Unión. —Y aquí está, dijo uno de ellos. —Ese muchacho tiene fuerza de búfalo, exclamó otro. Pero pudo matarle cuando le desarmó. Quería hacerlo a golpe si lo ha conseguido. No me quedaré en el mismo lugar que él. Los soldados miraban a Noble con admiración. Y cuando llegaron al fuerte dieron cuenta al teniente de lo que habían presenciado. —Creo que ha hecho bien, comentó el teniente. Hará lo mismo con el que está en la enfermería cuando éste salga de allí. —Se pasa el día diciendo que le va a matar cuando esté en condiciones de salir. —Unos ventajistas menos que habrá en la cuenca, opinó el soldado. —Y pasaron tres días sin ningún incidente. La actitud de los indios no había cambiado según los guías. Uno de estos coincidió con Noble en la cantina. El cantinero hablaba con el guía sobre sus impresiones respecto a los indios. —No son tan malos como la mayoría piensa de ellos, explicó el guía. Lo que pasa es que les estamos quitando todas sus tierras y terminando con los búfalos que lo es todo para ellos. Uno de los caravaneros intervino. —¿Es que trata de defender a esos bellacos? —Lo que hago, es decir, lo que pienso. —Pero salga del fuerte y vaya a decirles a ellos esto que ha dicho ahora. —Nada de hablar cuando se tienen soldados cerca. Hay que hacerlo valientemente ante los que se puedan defender. —Estamos de acuerdo, amigo, felicitó Noble. —Lo otro es de cobardes. —Parece que piensas de una manera extraña en esta cuestión. —¿No será verdad que seas un espía de los sudistas y que has venido para sublevar a los indios? —¿Dirigiendo una caravana? —No lo comprendo. —exclamó riendo Noble. —Si diriges una caravana, es porque han estado locos los que te hayan nombrado. Entre nosotros no lo hubieras conseguido jamás. —No crea que es agradable. Se va mucho más tranquilo sin tanta responsabilidad. —Desde, luego has tenido suerte al hacerte amigo de los militares. —Y soy amigo de los indios también. —No lo olvides. —Creo que si se les tratara como a personas y no como a fieras, no serían como son. —Les hemos quitado cuanto tenían. El caravanero se echó a reír a carcajadas. —Un renegado. —No hay duda, dijo al terminar de reír. Fue el guía el que dio con la fusta en el rostro del que reía. —¡Cobarde! —Estalló. —Va a ir solo con su carretón. —Y avisaré a los indios para que salgan a su encuentro y les repita todo lo que ha dicho lejos de ellos. —Es indio. —Es un indio. —vociferaba el caravanero mirando al guía. La entrada del jefe del fuerte hizo que todos quedaran en silencio. —Es un indio. —Mayor, este hombre es un indio. —Siguió diciendo el caravanero. —¿Qué le sucede con él? —preguntó el mayor. —Y el otro acaba de confesar que es amigo de los indios. —También lo soy yo, declaró el mayor. —Creo que con cariño se hubiera conseguido de ellos lo que no se puede conseguir engañándoles, robándoles y asesinando a sus mujeres e hijos. —¿Sabía que se ha hecho y se hace eso con ellos? —El caravanero quedó con los ojos muy abiertos por el asombro, y la boca abierta, sin decir nada. —Es un cobarde. —exclamó el guía. —Ha llamado renegado a este muchacho por decir que no odia a los indios. —Debe dejarle marchar, mayor. —Que vaya solo al encuentro de esos a quienes insulta. —Silencio. —Hay que tranquilizarse. —Y otra vez no hable mal de los indios en este fuerte, dijo el mayor. —Y dirigiéndose a Noble, quiere acompañarme. —Cuando salieron el mayor y Noble, amenazó el guía. —Te mataré antes que salgas de aquí, cobarde. El caravanero estaba asustado. Los amigos de viaje le rodearon al marchar de la cantina el guía. —No ha debido hablar de ese modo, dijo uno. —No se puede consentir que los militares que están para castigar a los indios sean amigos de ellos. —Tiene razón, pero ya ve que no se puede hablar así. Salieron de la cantina hablando de esto. Al otro día por la mañana, un caravanero entró corriendo en el patio del fuerte para decir al primer soldado que encontró. —Han detenido a dos jóvenes indios. Uno de ellos es una mujer y les van a colgar los caravaneros de ayer. La noticia se extendió con rapidez. El mayor, con una pierna rígida, acudió a un opatio y dio orden que salieran unos soldados al mando del teniente para impedir esas muertes. El guía y Noble se les habían adelantado. Cuando los dos llegaban, estaban riendo los caravaneros del aspecto encogido de la muchacha india que se cubría con las manos por haberle sido arrancada la ropa por los caravaneros. Las armas de Noble y del guía aparecieron en sus manos y describiendo un círculo con ellas obligaron a todos a poner las manos sobre las cabezas. El guía cogió una manta de un carretón y la entregó a la india para que se cubriera con ella. Noble iba desarmando a todos los caravaneros que se estaban riendo de la muchacha. Los dos jóvenes indios les miraban con simpatía y gratitud. Y ahora, vamos a colgar a estos cobardes, decidió Noble. Gracias, dijo el guía. Pero los caravaneros se echaron a correr pidiendo auxilio. Las armas de Noble trepidaron y a ellas se unieron las del guía. El cuadro era dantesco. Diez muertos quedaron junto a los carretones. Los indios se echaron a correr para escapar. El guía les habló en su idioma y los dos se detuvieron. Noble se acercó a ellos y les habló también en su idioma. El guía miraba sorprendido a Noble. Los soldados que habían llegado al mando del teniente se quedaron sorprendidos ante el espectáculo. Los caravaneros se iban excitando. El teniente mandó llamar a los autores de esas muertes. Pero habían marchado con los indios para acompañarles y que estuvieran más seguros. Un grupo de indios apareció como por obra de misterio. Los dos jóvenes dieron cuenta de lo sucedido y los que habían llegado tan de súbito agradecieron a Noble y al guía lo que acababan de hacer. Les dijeron que ellos no pensaban atacar a la caravana ni a las diligencias. E invitaron a los dos a visitar el campamento para saludar al jefe, que era el padre y tío de los jóvenes salvados por ellos. La muchacha no hacía más que sonreír a los dos y darles las gracias infinitas veces. Tanto el guía como Noble no se atrevieron a negarse. Y en el campamento indio, al conocerse la acción de ambos, fueron obsequiados por el jefe, que fumó con ellos la pipa de la paz. Hubo fiesta en su honor, y cuando horas más tarde regresaban al fuerte, les acompañó el jefe para dar seguridades al mayor de que podía estar tranquilo respecto a ellos. Al pasar ante los caravaneros, se oyó un rumor que intranquilizó a Noble. Pero el mayor, al saber lo que pasaba, envió a los soldados y salió en persona a recibirles. La presencia y actitud de los soldados hizo que los caravaneros se tranquilizaran e incluso a los más excitados. La presencia de los militares también les apaciguó. El mayor felicitó a Noble y al guía. Es una lástima, que soy el primero en lamentar, dijo Noble, que tuviéramos que matar a tantos. Pero se trataba de la vida de todos los que hay en el fuerte y no se podía dudar. Había que sentar un precedente entre estos locos aventureros que vienen de las cuencas de California, resentidos por haber fracasado. De este modo, antes de repetir lo que intentaban lo pensarán bien. El teniente estaba de acuerdo también ahora, aunque confesó que al principio había entendido que era un exceso. Los caravaneros cuchicheaban en la cantina. Aquellos que iban en la caravana de Noble le miraban con temor y respeto. No había correspondido morir a ninguno de ellos, pero pensaban que lo mismo pudo suceder, ya que ellos tampoco estimaban a los indios. Después de la marcha del jefe indio con sus acompañantes, el mayor dio la orden de salida a las caravanas. Aconsejó que fuera el primero en salir Noble, para que no le esperaran en las montañas y culparan más tarde a los indios de la matanza. Noble mostróse de acuerdo. Los otros quisieron unirse para formar una caravana más numerosa, pero Noble se opuso a ello. Para los que iban con él era una garantía su presencia por haberse hecho amigo de los indios. Como tenían que salir con escolta, la otra caravana habría de esperar a que regresaran los soldados. Y de este modo, se obligaba a que guardaran distancia que una caravana no podría salvar. Los amigos de James dijeron a este que podía esperar hasta el día de salida para abandonar la enfermería. Y le dieron cuenta de lo sucedido. James estaba asustado, pero persistía aún en sus deseos de venganza. Capítulo 9 Las calles de Virginia City eran como las de cualquier ciudad del oeste. Unas aceras de madera a los lados y ante las casas, a poco más de una yarda de altura sobre la calzada. El paso de los viandantes era sonoro por necesidad. Los carretones habían quedado en la plaza y los caravaneros miraban en todas direcciones, curiosos. Electa, junto a los carretones de su propiedad, decía Larsen y a Jeff. Hay que buscar sitio para construir una casa. Y en ella montar el almacén en que mi pobre padre soñaba. Noble, que no tenía más que su caballo y unas mantas. Con el rifle y las armas a los costados contemplaba el espectáculo de los que habían llegado con él. Observados por muchos de los mineros que pasaban por la calle y que preguntaban la procedencia de la caravana. ¿No habéis tenido mucha suerte si lo que venís buscando es oro? Ya no hay en las parcelas. Y esta ciudad será una cosa muerta antes de tres meses. Noble miraba al que habló. ¿Es que va terminando la prosperidad de esta región? Ha aparecido oro más al norte y van emigrando muchos de los mineros. Este tiene razón, dijo otro minero. Habéis debido seguir un poco más. Por esta parte ya no queda oro. Muchas parcelas están siendo abandonadas y hasta no tendréis que construir viviendas. Hay cabañas cuyos dueños marcharon. Noble buscó a la muchacha para darle cuenta de lo que estaban diciendo. Pero otro minero que estaba cerca de la joven, dijo. No debéis hacer caso a lo que os digan. Es que no quieren que haya más mineros. Podréis encontrar parcelas por unos dólares. Lo que pasa es que no queda un solo pie de terreno que no esté estacado. Montaré mi almacén, dijo electa. Y te propongo quedar de encargado conmigo. Tengo varias cosas que hacer y es posible que no permanezca en la ciudad mucho tiempo. Es mejor que se encargue cualquiera de estos dos. Creí que venías a buscar una parcela. Pero ya estás oyendo que no las hay. Puede que vaya más al norte. No sé aún lo que haré. La muchacha se disgustó, pero supo dominarse para que él no se diera cuenta de ello. Dejaron a los dos criados para que cuidaran de los carretones. Y los dos fueron a un restaurante que se anunciaba como el, rey de los menús. Cuando hayamos comido, dijo la muchacha a Larsen, vendremos a relevaros. No creo sea conveniente dejar solos los vehículos. No pensábamos abandonarles, dijo Jeff. Nadie se fijaba en ellos. Eran los carretones lo que llamaba la atención. Pero para preguntar el origen de los caravaneros por si hubiera paisanos y conocidos. Por las calles se veían algunos militares. En el restaurante, Noble hizo muchas preguntas al camarero que preocuparon a la muchacha. Preguntas que ella no comprendía la razón de hacerlas. El camarero respondía de una manera mecánica. Una de las cosas que preguntó, era el nombre de los mineros más famosos de la ciudad. Más tarde, decía electa. Como dueña de un almacén, te conviene saber quiénes son los mineros más importantes y aquellos a quienes podrás fiar en caso de necesidad y, los que por el contrario no deben tener crédito en tu casa. La muchacha se echó a reír y dijo. Me estaba preguntando la razón de hacer estas preguntas. Ahora lo comprendo y te lo agradezco. El camarero le fue señalando a algunos de los mineros de quienes había hablado. Dicen que hay mucho sudista por aquí, añadió Noble. No debes hacer caso de lo que digan. La verdad es que a los que simpatizan con el sur les han sacado mucho dinero. Los pobres siguen con vida, pero trabajan para los demás. Hay uno que era el minero más rico de la ciudad. Hoy no tiene para comprar nada. Dicen que llegaron unos sudistas y les dio el oro que tenía, pero él lo niega. ¿Es que ya no dan oro las minas? Nadie lo entiende bien. La cuestión es que los trabajadores, según ellos, sacan oro. Les paga todos los meses, pero está el pobre con deudas. Aquí, por ejemplo, debe varias semanas de comida. Y eso antes no sucedía. ¿Viene a diario entonces? Desde luego. Hace más de tres años que no ha faltado un solo día. Cuando el camarero marchó, dijo ella. ¿Será verdad que se hayan atrevido a venir tan lejos en busca de ayuda? Debe de serlo cuando hablan de ello, respondió Noble. Estaban con la comida mediada cuando se acercó el camarero para decirle. Aquel que se sienta ahora en el rincón es Harvey Bonner. El minero de que hablaba. ¿Por qué le seguís fiando la comida? Porque sabemos que pagará. Hace poco, ofrecía acciones de su mina más importante y que aún se cotizan bastante bien. El dueño de este local le aprecia mucho y le dijo que ya le pagaría algún día. Los dos jóvenes miraron hacia el indicado. Era un hombre fuerte, de no mucha estatura, con el cabello completamente blanco. ¿Quién es el que está a su lado? El director que tiene en la mina. Y del que se habla y no viene en la ciudad. Noble no dijo nada de momento. ¿Por qué dice que es suya la mina si tiene acciones? Eso indica que hay una sociedad. No lo creas. Posee todas las acciones, porque sé. Corrió el rumor de que estaba arruinado y al cundir el pánico se colocó en la ventanilla del banco y pagó hasta la última acción que le presentaron. Esa es la razón primordial de su ruina. No quiso que nadie se llamara a engaño. El director le censuró y dijo que era una locura lo que hacía, ya que el papel que compraba no valía nada. Por eso es su mina. Tiene todas las acciones, menos las adquiridas por algunos mineros que marcharon ya de aquí. La nueva marcha del camarero hizo decir a Noble. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Creo que a la vez te haré una buena inversión. ¿Piensas comprar acciones de esa mina? Tú lo has dicho, añadió él. ¿No será tirar el dinero? Deben de estar muy baratas esas acciones. Lo más seguro es que por dos dólares te dará un montón de papeles. Me parece que te engañas, dijo él. Cuando ese hombre ha comprado todas las acciones, es porque tiene confianza en esa mina. Haz lo que quieras. Necesito que alguien me presente a ese hombre. Puede hacerlo el camarero. Y así lo hicieron. Minutos más tarde estaban los dos jóvenes sentados a la mesa de Harvey. No han tenido suerte al elegir esta ciudad. Esto va terminándose hasta la última pepita, dijo el que estaba con Harvey. Se llamaba Oswald Lancaster y era el director. ¿No son mineros ustedes? Preguntó Noble. Lo somos. Es decir, lo es mi jefe. Y al decir esto, señalaba a Harvey. ¿Tienen parcela? Este es el minero más rico que hubo por aquí. Y ahora se obstina en afirmar que hay oro en esa mina cuyas acciones no se han cotizado. Y no se volverán a cotizar ya. ¿Por qué no se cotizan esas acciones? Porque no hay más oro en ella, dijo Oswald. Podéis asegurar que está equivocado. No importa que sea el director de mi empresa, que prácticamente no existe ya, pues solamente me resta esa mina. ¿Acciones o solo usted como propietario? Acciones que no valen en el mercado ni un centavo cada una, dijo Oswald. ¿Y a pesar de esto sigue de director? No sería humano ni leal que le abandonara ahora que está arruinado. ¿Arruinado? ¿Puede estar arruinado quien saca más de veinte onzas diarias de oro? Repuso Harvey. ¿Quién posee esas acciones? Preguntó Noble. Eh. Se quedó con todas, añadió Oswald. No podía permitir se arruinaran los que habían fiado en mí, explicó Harvey. ¿Por qué no me vende la mitad de las acciones que tenga en diez mil dólares? ¿Es que quiere tirar su dinero? Me está oyendo decir que soy el director. No valen nada esos papeles. Harvey sonreía. ¿Le hace? La mitad de las acciones por diez mil dólares. Creo que debe atender al director. No debe comprar estas acciones. Cédame la mitad y se las pagamos mañana mismo, dijo la muchacha. No podría explicarse la razón de hablar así, pero lo hizo completamente convencida. El rostro de Harvey se animó. Puede que me decida. ¿Quieren verme mañana? Creo mi deber advertir de nuevo que no tienen el menor valor esas acciones. No puede saberlo, ya que no he sacado una sola al mercado, dijo Harvey. Sería una locura. Locura o no, debe pensar en que soy el dueño de esas acciones y el pago que Ray ofrecen me permitiría pagar unas deudas. Pero eso sería engañar a estos muchachos llenos de ilusión, agregó Oswald. No nos engañan. Sabemos lo que han hablado los dos. Y puede estar seguro que no protestaríamos si las cosas salieran como usted indica, pero si me lo permite, debo indicar que no estaría muy satisfecho de usted en el caso de tenerle de director de una mina de mi propiedad. Pero no seré nunca director de una mina suya, gritó el aludido. Creo que ahora sí que estamos de acuerdo. Nunca será director de una mina en la que yo tenga cierta influencia. Mañana hablaremos de esto, decidió Harvey. ¿Dónde podré verles? Noble le dijo cómo se encontrarían. Cuando los dos jóvenes se retiraron habló Oswald. Supongo que no hará caso. Han querido burlarse. Hasta mañana no pienso hablar de esto. Me disgusta que se rían de usted. No se preocupe. Esos muchachos no quieren reírse de mí. Tratan de ayudarme que no es lo mismo. Por eso han ofrecido una cifra que mis acciones no valen todas ellas juntas. ¿Entonces cree que pagarán esa cantidad? Estoy completamente seguro. Pero no tema. No las daré en ese precio. La mitad de mis acciones valen más del doble de esa cantidad. El hecho de haber hablado ahora en voz perfectamente audible, hizo que se comentara en la ciudad la oferta hecha por los viajeros a Harvey. Pero Oswald no fue como todos los días a la mina después de comer. Hizo una visita antes. Tienes que evitar que ese tonto venda, dijo el visitado al conocer lo sucedido. Pues me parece que mañana tendremos socios en la mina, añadió Oswald. Nada pasará si sigues de director y les haces creer que eso está terminado. Si ese muchacho paga, yo saldré en el acto de allí. ¿Cuánto dices que le han ofrecido? Diez mil dólares por la mitad de las acciones que tiene. Hay que ofrecerle veinte mil por las mismas. Comprenderás que no puedo ser yo el que haga la oferta. No te preocupes, lo haré yo. Oswald marchó a la mina. Y el visitado salió de su casa para ir al encuentro de Harvey. Pero tampoco éste había hecho lo de todos los días. Y no le pudo hallar. Harvey había esperado frente al restaurante a que salieran los dos jóvenes, que se entretuvieron en pagar y conversar con el camarero. Cuando el otro le buscaba en su casa, se hallaba dentro de uno de los carretones de electa, hablando con Noble. Al llegar a su casa estaba esperándole el amigo de Oswald. Hola, Harvey. Saludó. Llevo esperándote bastante tiempo. Lo lamento, dijo Harvey, pero he estado de negocios. Hay alguien que al fin cree en lo que yo afirmo sobre la Magdalena. ¿Qué quieres decir? Supongo que no habrás aceptado lo que he oído te han ofrecido en el restaurante. ¿Verdad? Pues sí. Acabo de cerrar el trato. He vendido todas las acciones. Solamente me he quedado con cien, como recuerdo. No es posible. ¿De veras? Puedes preguntar a esos jóvenes. Realmente estaba cansado de luchar con Oswald. No me ha hecho caso nunca. Mañana daremos cuenta en la mina del cambio de dueño. Tienes que impedir eso. Gritó el visitante. ¿Por qué? Si tanto Oswald como tú afirmabais que no quedaba un gramo de oro. Me parece que es una buena operación el dinero que me han dado para volver al este por una mina que no vale cien dólares. Muchas veces me habéis dicho que solo vale lo que pago por jornales. Y ahora que he conseguido una buena cantidad, aunque pagadera lejos de aquí. Eh. Es que no le pagan aquí tampoco. No hace falta. Tendría que colocar el dinero en el banco. Me dan un resguardo a mi nombre en la banca de Fargo y Wells. Y se ha dejado engañar, y ya está deshaciendo esa operación. Yo le doy 50 mil dólares por todas las acciones. ¿Hablas en serio? Preguntó Harvey sorprendido. Muy en serio. ¿Y te atreves a dar esa fortuna por unos papeles que nada valen? Me lo habéis dicho Oswald y tú muchísimas veces. No puedo hacer nada ya, pero tal vez esos muchachos vendan. Se lo diré. No debes decirles nada. Iré a verles yo. No me gusta lo que habéis hecho conmigo. Hubiese podido vender mucho más caro. Pero el visitante salió furioso de la casa. Y marchó en busca de Oswald. Le dio cuenta de lo que pasaba. ¿Es de veras que ha vendido? Me parece que te ha hecho caer en una trampa. No hay trampa alguna. Lo que tienes que hacer es visitar a esos jóvenes y comprobar lo que te he dicho. Si han comprado en realidad, como supongo, debes ofrecer 50 mil dólares por esas acciones. Y se darán cuenta que vale mucho más. No haré eso. Sería una torpeza. Discutieron mucho entre ellos. A la mañana siguiente, muy temprano, Oswald recibió la visita de Harvey que iba acompañado por los dos jóvenes. Por fin me dejé convencer, dijo el primero. En realidad, es que estoy cansado. Regreso al este. Parece que la guerra está al terminar. ¿Quiere decir que ha vendido la mitad de sus acciones? He vendido todas, menos 100 que me quedo como recuerdo. Ha debido decirme que pensaba hacerlo, protestó Oswald. Ayer lo apunté ya. ¿Quiere darme cuenta de cómo están todos estos trabajos? Intervino noble. Poco es lo que puedo decirle. Ya veo que habéis venido dispuestos a quedaros sin dinero. Y lo habéis conseguido. Esperábamos que llegara alguien y pagara como parece que habéis hecho vosotros. Lo he dado todo en 5 mil dólares, dijo Harvey. ¿Es posible? Es que se ha vuelto loco. Loco estaría de continuar así. Solo sacábamos cada semana para pagar a usted y a los que trabajan. ¿Por qué no habló con Eskerz? Vino a verme ayer. Parece que estaba dispuesto a pagar por sus acciones 50 mil dólares. ¿Ha oído? 50 mil. ¿Por qué pagaba tanto dinero por una mina agotada? Preguntó noble. ¿Cree que desviando los trabajos hacia nuevas galerías encontrará más oro? Pero usted como técnico no cree en ello, ¿verdad? Dijo Harvey. Es lo mismo que llevo sosteniendo hace tiempo. Pues que hable conmigo. Soy el nuevo dueño. Yo le diré que vaya a verle, añadió Oswald. Puede hacerlo desde este momento. Está despedido. Pero sí. ¿Para qué discutir? He dicho que está despedido y se irá ahora mismo. Debo explicarle. No se preocupe. Ya lo veré yo sobre el terreno, concluyó noble. Oswald no sabía qué decir. Pero se apreciaba que estaba muy disgustado. Y al ir a recoger lo que había en los cajones de la oficina, le detuvo noble. No se moleste. Cuanto haya que no sea de la empresa, le será devuelto. Capítulo 10 ¿Cómo ha dicho que se llama? Preguntó noble. Eskerz. El caballero de quien me habló ayer el director que había en la Magdalena. ¿Desea hablar conmigo? Eskerz miraba a los que estaban en el comedor. Sí. Pero no en esta casa. Es lo mismo. Puede hacerlo. ¿Quiere hacerme una oferta? Pues, sí. ¿Importante? 50.000 dólares por todas las acciones, dijo Eskerz en voz baja. ¿Cómo? Exclamó asombrado y con voz potente. ¿50.000 dólares? Los mineros que habían escuchado se pusieron en pie. Y acercáronse a ellos. Eskerz estaba violento. No debemos hablar de esto aquí. Podemos hacerlo en la mina. Y Eskerz se levantó, pero dijo noble. Siéntese. El tono imperativo de noble impresionó a Eskerz que obedeció. Noble pidió al camarero que llevara lo necesario para escribir. Cuando hubo obedecido, dijo noble. Haga un escrito por esa cantidad. ¿Accede? Extienda el recibo, contra el banco. Eskerz lo hizo contento, y luego. Ahora tiene que entregarme las acciones. Nada de eso. Esto es una parte de lo que han robado a Harvey en estos dos años. Es una pequeña indemnización que dan. El resto de su dinero será para la explotación en debidas condiciones de esa mina. Eskerz tenía los ojos muy abiertos. Me quejaré al sheriff. Esto es un robo y todos estos caballeros son testigos. Nosotros hemos oído que da voluntariamente esa cantidad. Después de haber confesado que robaron a Harvey de acuerdo entre Oswald Lancaster y usted, dijo uno de los mineros. Los otros estuvieron de acuerdo con estas palabras. Era ya tarde cuando se dio cuenta Eskerz que se habían reído de él. Negaré que ese recibo sea mío. Está seguro. Tome, Mr. Harvey, vaya al banco. Este caballero esperará su regreso. Y en la mano de noble apareció un colt que apuntaba al pecho de Eskerz. Harvey salió del comedor. Cuando regresó, dijo que ya tenía los 50.000 dólares a su nombre y de los dos muchachos, como componentes de la nueva sociedad. Bien. Y ahora, Mr. Eskerz, va a hacer una confesión detallada de cómo verificaron el robo en estos dos años. Sin olvidar los falsos emisarios de los budistas que acudían en secreto a recoger oro con destino al ejército. Dele. Los ojos de Eskerz se abrieron aún más. Y tiene para hacer esa confesión cinco minutos justos. Añadió noble. Eskerz conocía a los hombres. No podía engañarse. Si no hacía lo que le pedían, moriría a manos de ese joven. Y bajo el shock de un pánico cerval, escribió detalladamente lo que pasó en unos meses. Relacionando nombres de complicados en un robo de envergadura. Uno de los más comprometidos en ese tinglado delictivo era el sheriff de la ciudad. Figuraban también los nombres de los falsos emisarios de los confederados. Como consecuencia de esas visitas en las que los mineros procedentes de los estados sudistas habían manifestado. Sus simpatías por la causa de Lee. El sheriff les extorsionaba constantemente a cambio de no delatarles a las autoridades militares. Y de este modo se estaban quedando con la producción de las minas de todos los que sentían simpatía por la Confederación del Sur. Una vez terminado el escrito, lo leyeron los presentes que firmaron como testigos y entre los que se hallaban las personas más destacadas de la localidad, especialmente invitadas por Noble con este fin. ¿Qué opinan ustedes que debe hacerse con un cobarde como este? Preguntó Noble. La respuesta fue completamente gráfica y de un realismo que impresionó a algunos. En pocos minutos estaba colgando dentro del restaurante. Los que habían presenciado este hecho marcharon impresionados y satisfechos la mayoría. Estaban de acuerdo en que era un castigo merecido desde tiempo atrás. Oswald estaba esperando en casa de Eskerf a que éste regresara. Lo hizo uno de los que habían estado en el restaurante. ¿Y Eskerf? Dijo Oswald. Ha convencido a esos muchachos. Ha hecho una confesión en toda regla de los robos cometidos en estos dos años y ha dado los nombres de todos los comprometidos. Oswald no comprendía bien lo que acababa de escuchar. No puede ser cierto. Tan cierto como que Eskerf ha sido colgado, aseguró el informante. ¿Qué es lo que ha pasado? Habla con tranquilidad. Oswald se había serenado y escuchó tranquilamente el relato de lo sucedido en el restaurante. No comprendo que pudo pasarle para escribir eso, dijo al final del relato. No le pasó nada. Lo hizo un col, apuntando a su pecho. Le dije que no debiéramos abusar de la forma que lo hicimos. Han escrito pidiendo que viniera alguien a investigar. Y ese muchacho es el encargado de ello. Nos ha engañado el que llegara en una caravana que pasó varias semanas antes de llegar a esta ciudad. Pero hace una temporada estaba seguro que ocurriría algo de esto. Harvey estaba más animado que antes. Y si no hubiera colocado dinero a mi nombre, me encontraría, después de tanto delito, sin un centavo. Pero he sabido engañar a Eskerf que quería quedarse con todo. Lo que tenemos que hacer es salir cuanto antes de esta ciudad. No podemos hacerlo de día. Lo haremos esta noche. Hay que retirar el dinero antes. Voy hasta el banco sin pasar por las calles céntricas. El director me atenderá en el acto. Y esta noche nos largamos a Banach. Oswald salió con toda clase de precauciones y se encaminó por callejas traseras al banco. Entró decidido y con tranquilidad, una vez dentro, escribió en el papel al efecto lo que quería. La liquidación de su cuenta corriente. Hola, Mr. Oswald, dijo el empleado al entregarle el documento. Puede sentarse. No tardaré mucho. Con una sonrisa, dijo que no le importaba esperar en pie. La verdad era que su tensión nerviosa no le permitía estar sentado. Pasaron los minutos y el empleado se movía por la parte interior de la oficina. Le llamó Oswald dos veces. No es culpa mía. No ha venido el director que es el que tiene que autorizar esta liquidación, disculpóse el empleado. Un cuarto de hora. ¿Media? Una hora. Hora y media. Oswald se desesperaba. Es que no viene el director. Preguntó Oswald. Ya no puede tardar mucho, respondióle el empleado. Suele venir a esta hora todos los días. Oswald siguió paseando en el reducido espacio que había para el público. Cuando el reloj marcaba las dos horas de espera, apareció el director. Hola, Mr. Lancaster. Saludó el director entrando. Lleva más de dos horas esperando, informó el empleado. Cuanto lo siento. Pero celebro que esté aquí. Iba a mandar buscarle. Pase, por favor. Oswald se puso nervioso. Mucho más de lo que ya estaba. Siéntese, dijo el director. Gracias, prefiero estar en pie. Usted tenía aquí una cuenta corriente de... ¿Cómo? ¿Ha dicho, tenía? Interrumpió Oswald. Supongo que no he oído bien. He venido a pedir la liquidación de esa cuenta. Cuanto lo siento, Mr. Lancaster. Pero reconozco que he de atender a las autoridades. ¿Quiere ver la orden que he recibido del juez? Su cuenta está saldada. No tiene un centavo en este banco. El juez ha ordenado que pase a sus legítimos dueños. En este caso, a la nueva sociedad de Bonner y Silver. Una mujer muy bonita, por cierto. Es una de las llegadas en la última caravana. Oswald se dejó caer en un sillón. No puede ser. Ese dinero es mío y el banco me dio un resguardo de ello. Ya le digo que lo lamento. Pero no puedo oponerme a la orden judicial. Vaya a ver al juez y si lo arregla no tendré inconveniente en abonarle lo que no hay duda que depositó usted personalmente. Pero Oswald sabía que le esperaba si se presentaba en la oficina del juez. Iré a verle, dijo no obstante para salir airoso del banco. Pero cuando se asomó a la puerta para marchar, encontróse con Noble, que exclamó. Caramba. ¿Qué casualidad? Venía buscándole a Caban de decirme que le vieron entrar en el banco hace algún tiempo. Oswald estaba muy pálido. No debe culparme a mí de lo que hiciera Seherz, dijo. ¿Quién era el director de la mina? ¿Quién decía a Harvey que estaba agotada? ¿Quién indicó a los cobardes que se hacían pasar por emisarios de los confederados que Harvey era de Virginia? Pero no he intervenido en esos robos. Oswald se dio entonces cuenta de los mineros que estaban detrás de Noble. Todos ellos hablan sido robados. Y recordó lo que le habían dicho que pasó con Seherz. Quería correr. Huir de ellos, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Quiso hablar más y ni un sonido salió de su garganta. Solamente los ojos de loco tenían vida en ese cuerpo. Vio que uno de los mineros llevaba una cuerda en la mano. Se echó las manos a la garganta con un grito histérico. Y entonces se movió. Dio un salto de tigre, mientras su mano buscaba el Colt. Fue Noble el que disparó sobre él. Y al caer al suelo quedó allí tendido para siempre. Estaba muerto. Minutos más tarde entraban en la oficina del Sheriff. Este saludaba con una sonrisa a los mineros conocidos. A Noble le miró con atención. ¿Eres el que dicen que ha comprado la Magdalena, ¿no es eso? Preguntó. Sí, yo soy. ¿Has hablado con el director de esa mina? No he podido hacerlo. Acaba de morir en la calle. ¿Qué ha pasado? Un accidente. Se puso en el camino de una de las balas de mí, y Colt. ¿Y te atreves a venir a esta oficina a decirlo? Pero la actitud de los mineros conocidos le preocupó. ¿Recuerda, Sheriff, los emisarios que llegaron de los confederados? Dijo uno de los mineros. No recuerdo nada de eso. Es la primera noticia que tengo. Pero si Míster Esquerfa ha confesado toda la verdad, dijo Noble. Y a nosotros nos visitaba todas las semanas para pedirnos una cantidad de oro que era el precio de su silencio. De lo contrario nos denunciaría a los militares como enemigos, añadió otro minero. No puedes mentir así, protestó el sheriff. ¿Por qué no abre los ojos a la realidad? Aconsejó Noble. Ha llegado el momento de perder. Hasta ahora han tenido ustedes los triunfos en la mano. Pero siempre hay algún fallo. Y el suyo le costará la vida. No pueden complicarme en nada de eso. No hay la menor prueba. Pero si nos ha visitado a nosotros para pedir su parte, insistió otro minero. No deben mezclarme en esto. ¿Yo? Quiere echar un vistazo a esos documentos. El sheriff leyó un nombramiento firmado por el propio Lincoln a favor de un inspector de los federales en servicio especial, para aclarar lo que sucedía en Virginia con los emisarios de los confederados. La verdad le ha nonado. Y todo el valor de que hacía apariencia, desapareció en el acto. Confesó que era verdad todo lo dicho por Esquerfa, pero que le habían mentido los otros estimulando su ambición sin límites. Añadió, dispuesto a confesarlo todo, que habían matado a los mineros que se resistían a dar su oro para los confederados. Y con esta declaración aparecieron nuevos encartados en el feo asunto. Los mineros que habían ido dispuestos a colgar a ese cobarde ante su cínica declaración perdieron los estribos y, en vez de colgarle, como era el propósito, dispararon contra él. Los falsos emisarios del sur estaban en un rancho a 30 millas de allí. Eran unos cowboys que no se dejaban ver más que cuando hacían creer que volvían de un largo viaje. Para Noble era más difícil terminar con estos y dijo que había que esperar a que ellos se presentaran en la ciudad. Con el dinero intervenido al Sheriff y a Oswald, gran parte de lo robado volvía a sus dueños. Faltaba la parte de importancia, que se llevaban los falsos emisarios. Se nombró otro Sheriff, persona de confianza de los honrados mineros y pasaron los días. La sociedad minera de la, Magdalena, trabajaba con Ahínco. Noble esperaba la presencia de los cowboys para regresar a Washington a dar cuenta de su misión. Toda la ciudad comentaba su personalidad. Un federal era siempre respetado. Pero si además era enviado especial del presidente, este respeto aumentaba considerablemente. Por fin, a los nueve o diez días, se presentaron en la oficina del Sheriff tres de los emisarios. Se sorprendieron al ver a un nuevo Sheriff. ¿Qué ha pasado con el otro Sheriff? Preguntó uno de ellos. No debéis temer. Supongo que sois los emisarios de los confederados. Avisaré a los mineros. De acuerdo, dijo uno. Los otros asintieron con el gesto. Capítulo final Los mineros entraron en la oficina. ¿Es que ya estáis aquí otra vez? Dijo uno de ellos. Encontramos en el camino a unos compañeros que se han hecho cargo del oro. Era demasiado viaje para nosotros y podía levantar sospechas. No tenemos oro aún. Deberéis esperar. Nada de esperar, dijo uno. Ha venido un personaje del sur. Quiere conoceros, explicó un minero. Y Noble entró en ese momento. Los tres le miraron con curiosidad. Hola, le saludó. Sois vosotros los que recogéis el oro en esta ciudad. Nosotros somos. ¿A quién lo entregáis? Supongo que la mayor parte se la llevaría a Eskerz, ¿no es así? ¿Cuánto dabais al Serif? Era tarde para rectificar. Y comprendieron que estaban encerrados entre enemigos dispuestos a todo. Uno de ellos se echó a reír y dijo. Ya veo que lo habéis descubierto. No me negaréis que estaba bien hecho. Estos traidores, al norte debían pagar su cuota. Pero no a nosotros. ¿No os parece? Dijo Noble. Fue el Serif quien nos propuso este negocio. Y no estaba mal ganar unos dólares de vez en cuando. No os habló nunca de una cuerda. Empezó a decir Noble. Y de no haber estado él con los mineros, los tres copboys habrían conseguido escapar de la oficina. Tras matar a todos. Pero las armas de Noble dispararon antes. El resto de los falsos emisarios fueron cazados en los locales en que entraron a beber esperando a los que habían. Ido a la oficina. Para Electa era una contrariedad que hubiera terminado lo que retenía a Noble a su lado. Me iré contigo, dijo al fin cuando hablaban del viaje de él. Ya sabes que es un viaje muy pesado. También tendría que hacerlo más tarde. Prefiero ir a tu lado. Me he acostumbrado a tenerte cerca. Y hablaron a Harvey, diciéndole que era el único dueño de la sociedad. Lo que tenía que hacer era devolver el dinero entregado por Electa. Pero Harvey no estuvo de acuerdo. No podéis disponer de lo que ha de ser de vuestros hijos, dijo. No importa que no estéis aquí. Yo me encargo de administrar. Para Virginia era una contrariedad la marcha de los dos jóvenes que se habían hecho buenos amigos. Estaban comiendo con unos mineros para despedirse, cuando Electa se puso en pie asustada. Acababa de entrar en el comedor Stephen. Vaya, exclamó Stephen con su sonrisa característica. Si están aquí los que huyeron de la ciudad de Lagos alado, perseguidos por las autoridades. Supongo que no habéis dicho nada de esto. Noble sonreía. Electa estaba pálida. El sheriff se puso en pie para acercarse a Stephen. Déjele, sheriff, dijo Noble. Es muy interesante su historia. Pero faltan datos. Tales como que es un jugador de ventaja y un pistolero de pacotilla. Puedes hablar lo que quieras hasta que decida hacerte callar para siempre. Os he seguido sin prisas. Sabía que os encontraría aquí. Y Stephen sonreía al decir esto. Stephen, entró diciendo otro individuo vestido como él. Acabo de enterarme que están aquí, pero... Se detuvo al darse cuenta de lo que pasaba. ¿Qué ibas a decir? Preguntó Stephen. Ya les he encontrado. Y como son los fugitivos de Utah deben ser castigados y... Stephen. Atiende, advirtió el amigo. Es un inspector de los federales y enviado especial del presidente Lincoln. Esto es lo que quería decirte. Has de dejarle tranquilo. Stephen palideció. Y miraba sorprendido a Noble. Si es así, debe perdonar, inspector, dijo. Eres un cobarde, Stephen. Exclamó Noble. Y te voy a colgar aquí. ¿Es que quiere que le mate? Amenazó Stephen. Si me obliga, lo haré. Repito que eres un cobarde. ¿No decían que ella no saldría de aquella ciudad sin casarse contigo? Va a ser mi esposa. Stephen se echó a reír en el momento de ir a sus armas. Pero esa vez tenía un digno contrincante. Y aún así, consiguió disparar, hiriendo a Noble en un brazo. Era un buen pistolero, comentó Noble. ¿Marcháis a Virginia City? Está desierta. Nuestra mina se agotó en pocos meses. Pero ganamos algún dinero y una gran experiencia, dijo electa a una amiga. Llevamos a los hijos para que conozcan aquella tierra. Cuidado con los mormones. Ahora estoy casada, y cada día más loca por mi esposo. Es el nuevo superintendente, ¿verdad? Sí. Viviremos en Washington a nuestro regreso. Buen viaje. Fin.